edición a la entrevista casi siempre como va de colado uno uno que me dice borra esto porque se puede enojar aquel ya después de que de que de que recapacitan va y se modifica algo pero en este caso que la mayoría que he publicado en la bravata compare con toda confianza cuantos este han sido así en directo en live ah se me faltó faltó ponerte lo de las nominaciones y lo del gran si la neta si estuvo bien bien pasado de baby igual y te paso el vídeo para para que en la edición si lo quieres poner y como no si tocamos el tema de desarrollo claro que sí listo pues estoy con con benjamín alcalá benjamín cómo estás bien muy bien muchas gracias dijo un david por la invitación alias el el bolo bolo así es como me conocen la raza hoy un parito tienes otro nombre aparte de benjamín no nada más benjamín alcalá medrano ese es mi nombre perfecto nombre artístico mi nombre artístico y único porque te puedan el el bolo fíjate que fue un apodo primero me decían polo compadre cuando estábamos río mucha raza aquí de 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 riberas del río aquí en guadalupe que es ahí donde donde viví mi niñez me conoce como polo o sea era un apodo un apodo que me pusieron unos tíos ahí en este hermanos de mi mamá y una tía de mi mamá polito y luego de ahí polo y luego se transformó en bol o sea primero era polo primero polo polo ok qué curioso compadre qué edad tienes 46 de la águila 46 eres el hermano mayor varón exacto de los alcalá así es tengo una hermana mayor que yo y lo sigo yo y luego está ya ir y luego el chino ok tu padre cómo se llamaba benjamín alcalá también benjamín alcalá es tú eres el júnior soy el júnior y papá era el júnior también mi abuelo se llamaba benjamín alcalá órale entonces el nombre benjamín viene tras pasado por generación en generación exacto y mi hijo el pecho también que también es baterista también se llama benjamín alcalá dijo también toca batería como tú sí trae un grupo que se llama en shock en shock que tocan rock no tocan tejano a la máquina nada que batería casi nada el tejano oye para ti que es tejano ya que no es por ahí ya sea siempre la raza como que nombra como si fuera algo diferente pero pues trae un chorro de raíces compadre que pues norteño con sax y acordeón pues ya lo hacía aquí los gorriones y los rancheritos y todo o sea pues siempre ha venido de toda la rojelo gutiérrez exacto los solistas que había en esa época pues eran bases saxofón y acordeón exacto sí casi todo lo norteño que antes había era era con sax y acordeón ok y para ti que tejano es es orquesta es conjunto es ambos fíjate que bueno es que hay hay diferentes por ejemplo el conjunto es una parte que está bien bien chida que es como bien regional lote sí y la parte del del tejano class como le llaman ahora a varias razas nos platicaba bobby pulido ahora que hicimos un programa con eugenia león sí ahí en ahí en el df donde nos invitaron a participar debiligarsa bobby pulido y nosotros entonces dice bobby que plat o sea lo que él a lo que él tiene razón por así decirlo es que allá las escuelas ya ves que les enseñan en la secundaria y todo ese rollo mucha instrumentación o sea la clase de música ya si es una verdadera clase de música cuestión de ver armonía cuestión de de conocer el instrumento y todo entonces hay mucha raza que estudia metales mucha raza que estudia percusión piano y si son clases como muy muy clavadas entonces pues la raza de ella imagínate si tú no sé la gente de los setentas que le siguió escuchando frank sinatra que le siguió escuchando esa música aunque tuviera raíces mexicanas pues te brinca el chip porque dices esas esas armonías que onda entonces las empiezan a implementar en lo tejano y hicieron la sección de metales y por eso hacen unas armonías como las de latin breed y roberto pulido y que están bien bien cañón oye pero el beat el cómo se llama tumpa tumpa ese beat chicano o tipo cómo le llaman tres cuartos o cómo le dicen es dos cuartos cuartos dos cuartos ese beat con orquesta si se había implementado anteriormente o no o no sí pues yo bueno antes de latin breed y de esos no desconozco no sé tengo razón porque frank sinatra como más este cómo le llaman sí pues es ya no tipo y acero y si no tiene una estructura así como como dos cuartos y acá el latin breed fabulosos cuatro orquestas pero con la base dos 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 cuartos sí pues yo creo que por las raíces mexicanas que tenían o sea querían o más bien hicieron esa fusión de de lo que escuchaban a lo mejor de alegres de terán y cosas así y luego meterlo en orquesta en orquesta está bien bien bonito que hicieron esa mezcla de ambas culturas sí 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 pues es una mezcla de las culturas y usaban mucha música de digamos de mariachi de los tríos conjunto de bernal usaba mucho de los tríos boleros muy clásicos del trío adaptadas a conjunto bernal y todo bueno compadre primero que nada benjamín alcalá tu padre a qué se dedicaba mi papá era ingeniero agrónomo en paz descansa ingeniero agrónomo ejercido ejerció si toda su vida se dedicó a la agronomía a hacer este todo esa la onda del campo y todo ese rollo estuvo ahí trabajando ok es tu padre tiene algo de la música o que toca tu padre mira papá si tocaba guitarra pero era aficionado era pues chavo que estudió este tenía se le daba la ahí la la onda de tocar guitarra y pues era muy bohemio escuchaba mucho música de tríos el rock de ese momento de no sé pink floyd y todo ese rollo que estaba en esa época papá estudió en el tec de monterrey entonces de ahí pues tenía yo creo que toda la influencia papá es de un rancho de allá de coahuila hay cerca de san pedro de las colonias y de ahí se vino a estudiar acá a monterrey ok y aquí fue donde empezó ahí como que agarrar la guitarra y todo ese rollo ok entonces la familia de cala tus tíos abuelos vienen de allá de coahuila si si somos de allá de de san pedro bueno de ahí venía mi abuelo nación seguín texas y luego de ahí se hizo se fue para san pedro y ahí ya se hizo el cotorreo no de de ahí salió papá de pero nación en seguín si no sé en seguín doble nacionalidad doble nacionalidad dijo el primo oye y tíos abuelos que te acuerdas o tíos de tu hermano de tu padre que tocaron la música no parece que había un hermano de mi abuelo que tocaba saxofón en aquella época pero no no grabó no nada se tocaba así igual pachangas cosas así no ok muy tranqui entonces tu familia se compone de cuántos hermanos nosotros somos cuatro cuatro varones tres tres hermanos y mi hermana la mayor ok tu hermana también canta no mi hermana no y es nada más la mejor crítico que tenemos nosotros es la que está siempre de que se te cayó la cadena y la tocaste muy rápido la tocaste muy lenta siempre está ahí como que es más es el terror de los ingenieros siempre está de que oye no sé no sé el bebé no sé el acordeón siempre está en la sala eso es bueno pasa mucho que hay problemas el inicio del concierto y siempre que estar alerta sí porque uno está acá en el instrumento que ocupa alguien que te que esté detrás de el audio que sube esto no se ve la pata exacto sí siempre hay detalles y todo pues es que la música en vivo así es así es sobre la marcha sobre la marcha oye benjamín entonces este estudiaste estudié hasta la secu la prepa la dejé ahí ahí donde se quedó ok de colonia que colonia eres éramos de de riberas del río riberas del río dónde queda riberas del río acá por donde está la coca ok acá por guadalupe aquí en guadalupe ahí donde está la 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 coca y atrasito ok por ahí quedan los tacos el campeón verdad por ahí quedan también por ahí también la morita o no el bar la cantina no 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 sé compadre el bar la morita el bar la morita a ver si voy un día de estos creo que por ahí quedan ok pues sí he ido para allá pero los tacos de barco va el campeón tacos de los músicos los músicos dice oye cómo fue tu infancia muy chida compadre fíjate que bien vago desde desde morrío siempre he sido muy vago y en la colonia siempre andábamos en la bici no sé nos tocó una infancia muy bonita porque está cerca del río precisamente riberas del río se llama la colonia y nos quedaba muy cerquita el río y entonces siempre andábamos ahí de rol en el monte cotorreando con con la racilla fuiste pandillero no no fíjate que no nunca nunca anduve de pandillero no muy tranquilo y no eras broncudo en tu infancia sí bien pelionero sí sí era pelionerísimo ahí famosillo por ese rollo en la colonia hay que defenderse no crees sí pues es que era el mayor entonces y papá viajaba mucho entonces siempre me dejaba ahí como de encargado de la casa entonces pues había que salirle al quite con todo el rollo de mis a cuidar a mis hermanos y todo claro tu madre cómo se llama lidia medrano todavía está sí todavía de mamá lidia medrano en la familia medrano no tiene nada de influencia musical sí tengo unos tíos ahí que tuvieron un grupo que se llamaba rodeo en el año de qué sería 82 84 por ahí más o menos 86 la época que salió vaquero más o menos de lero es este chicano como que tocaban chicano sí tocaban chicano era acordeón con era el acordeón piano traían un creo que era el j 50 70 de yamaha esos órganos que se usaban en ese tiempo batería guitarra y base como como traían el cuadro ok compadre tú qué música escuchabas de niño que te acuerdes fíjate que precisamente pues a mí donde me me dio como esa onda de de ser músico fue precisamente en un programa que fueron mis tíos allá mira qué bonito cuando estaba romulo lozano don romulo ahí al 12 entonces me llevaron mis tíos yo tendría como unos que sería cinco o seis años yo creo y me llevaron al programa de rol y la verdad me senté en las gradas y empezaron a tocar ahí unas las rolas que ellos tenían ya habían grabado grabaron como dos sencillos o algo así cuatro sencillos y una de las rolas me vibró mucho compadre que pues estaba morrillo y cuando la escuché empecé a llorar así de la nada yo que que rollo no está muy muy raro y de ahí me llamó la atención la batería yo dije sabes que este rollo es para mí la batería la batería y si fue lo que más me me llamó la atención quien fue el que el que abrió punta de los hermanos en el lado musical quien fue el que se animó o fueron al mismo tiempo los tres fue como casi al mismo tiempo o sea cuando yo estaba como a esa edad me regalaron unos bongos que tenía uno de los parches el más agudo estaba roto porque eran de cuero bueno siguen siendo pero me regalaron unos unos bongos y con los bongos ahí con la rasilla y de la de la colonia y todo nos juntamos ahí según nosotros a tocar y la primera rola que toqué en los bongos fue la de levántate maría la de celso te acuerdas esa rolilla estaba como muy pegada en el en el en el radio y fue la primera rola que a mí me brincó se empezara a tocar de ahí dije no posible la percusión y la batería es como que mi onda te gustó la batería si lo de y mamá nos metió a repertorio musical te acuerdas es una tienda que estaba ahí por el obelisco el obelisco todavía está está bueno creo yo si no todavía está y ahí había clases si arriba sí entonces yo pues yo que no tenía batería y pues a mi mamá pues méteme a la batería y no sé qué entonces me meten a mí a tocar batería yo ya tendría como unos no sé 10 años ponle más o menos y dijo y mamá no pues mi mamá lo agarró como guardería dijo no pues de una vez metemos allá y a mi hermana pues para aprovechar la vuelta desde guadalupe hasta allá dijo no pues de una vez mi hermana pues si no no la metieron a piano y no no le gustó pero ya irse metió en órgano te acuerdas de esos órganos acá como de iglesia que tienen pedales los bajos acá y todo ese rayito perros y ya ira empezó a sacar rolas ahí con el órgano entonces ya se le veía el oído así de que mi mamá dijo no este mi papá también empezaron a poner como alerta de que oye qué onda este pues si saca las rolas y todo si se le dio se le dio estuvimos un ratito no estuvimos mucho tiempo yo creo que que te gustamos estaríamos unos seis meses yo creo ok y este y de ahí bueno ya dejamos la la música otra vez así como por un lado y en toluca nos fuimos a ir a toluca por el trabajo de mi papá y ahí fue donde mi papá nos compró bueno le compró a ir un tecladito así pequeño de sus casios y chiquito y este y empezó a sacar rolas porque vivía un primo de mamá también vivía ahí con nosotros que también tocaba guitarra entonces siempre en la casa había guitarra por te digo porque papá era aficionado y todo y le empezó a enseñar rolas ahí a ir entonces yo pasé por un era como un cafecito compadre yo creo que era un local muy pequeño que tenía unas diez mesas yo creo cinco mesas y vi la batería ahí compadre iba saliendo la seco y le dije al dueño de oye qué onda aquí hay chance de tocar que tienes un grupo que no si tengo un grupo y que no sé qué bien mentiroso y pues fui por mi hermano y por mi primo y dije vamos a ir a audicionar ahí pero no traemos muchas rolas y ayer había sacado sergio el bailador apenas había sacado qué otra rola sacó no me acuerdo si amigo bronco así de que dos tres canciones no pues pues vamos a ver qué onda yo con tal de agarrar la batería no pues llegamos este le gustó al chavo de ahí dijo pues véngase cada cada sabadito aquí un ratito aquí a tocar no pues empezamos a sacar más rolitas pero te estoy hablando que ayer tendría ocho años yo creo ocho nueve años tendría ayer ok y tienes 12 tenía soy cuatro años mayor que él sí tenía como 12 13 años por ahí y tocadas dirías tú este tocar las cumbias no te gasté para tocar los ritmos no fíjate que no la cumbia se me dio bien bien rápido porque escuchaba mucho a pegaso ese fue el primer grupo que que a mí me no sé que me gustó mucho como como armaban las rolas y todo que estaba muy chiquito y no sabía qué rollo con eso pero me gustaba mucho pegaso escuchar a pegaso era como que el lo que siempre siempre escuchaba mi papá en la camioneta pero me acuerdo que en las pachangonas ya cuando sea en la carnezada y todos los sábados ya sabes que se junta la raza a mí me tocó por los los discos de invasores y de ramón los acetatos o sea porque se contaban agarrar este cuando existía la quitapón y ese rayo eran las pachangonas y tenían esos discos pero con todo entonces sanaban con madre entonces escuchaba pegaso ramón invasores cachorros este toda esa música cadetes que también era cuando estaba súper fuerte entonces pues toda esa música no es como que estés consciente escuchándola si me entiendes está como en tu inconsciente y ahí se va quedando ese material se va quedando se va quedando entonces y por otro lado también escuchaba rock entonces ahí en ese cafecito donde tocábamos pues ahí tocábamos nosotros tocábamos la parte grupera por así llamarlo ok y el grupo que tocaba y otro grupo que tocaba rock también me invitaron a tocar ahí eso es en toluca va en toluca en toluca en toluca y a poco también en toluca también se se veía ya también el norteño o grupero no se llamaba los gruperos y además si allá en el estado de méxico siempre fue más este buquis temerarios bronco 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 si como fue nacional si lo escuchaba mucho la raza y aparte bueno los grupos de allá como campeche show carro show este que otro grupo por ahí se me se me va pero si la allá en la onda tropical es más fuerte siempre creo yo hasta la fecha por la influencia de la salsa no sé por qué en el df hay mucha raza muy salsera por eso lo tropical por eso lo sonidero este como los ángeles azules todo ese rollo es música que los sonideros siempre han tocado allá está raro claro parte del país sí sí pues es válido el sonidero quieras o no aquí aquí montreal también influenció mucho los sonideros como el el rainbow y el el tejano music así a un sector verdad que es por parte de sonideros que promueven temas que a lo mejor no son tan comunes y los hacen un un punto claro no pues así como llegó la música colombiana también también fue por puros sonideros de ahí de la raza de la indepe que eran los discotes acá de no sé de aniceto molina y ese tipo de música que pues toda la raza por eso tienen ese gen yo creo inyectado ahí en la en la piel que suena con madre todavía se los reyes los reyes vallenatos y todos y tocan con madre ese género lo tocan bien chido así es también por ahí vagamente donde vino cabazos el de la discoteca popular armó un disco para sonideros de lp en los 80s era un disco que ya venía mezclado que era lo más top para los sonideros era el disco para sonideros imagínate un vinilo que ya vienen todas las chidas sin necesidad de buscarlas por cada canción como un playlist de spotify ahorita así era antes así era yo compraba cassettes en la pulga sí en la pulga vendían los cassettes de todos los mix de pues a mí me tocó esa época de cuando estaba mister chivo super brujo la época de los de lo grupero ahorita llamado así o lo tropical no sé cómo le llaman este todos los compraba en la pulga y vendían los los mixes de todas esas rolas está chido la chidote está chido oye entonces en toluca estuvieron en el café un periodo de que un año yo creo que estaríamos como unos seis meses yo creo más o menos y les pagaban algo con comida compadre nos pagaban con comida entonces pues ya llegamos a la casa y con comidos sí llegamos ahí y luego también invitaban a mis papás les decían hombre pues vénganse a cenar aquí para que aprovechen sí entonces ya empezamos a rimar la botana a la casa por así llamarlo qué opinaba tu padre acerca de que ustedes estuvieran en la música ustedes dos fíjate que mi papá es el mayor fan que hemos tenido en algún punto antes de fallecer no sé unos seis meses antes en una plática que estábamos mi papá y yo si le pregunté le dije oye papá y no te sientes decepcionado de que pues nosotros no no terminamos ninguna carrera pues como tú no que te dedicaste a la escuela y todo y pues nosotros andamos aquí en la música y con un futuro pues muy incierto por así decirlo porque pues no no que sea seguro cuando estudias pero pues digo las posibilidades de mantenerte en un trabajo cuando estudias pues son son mayores no claro cuando no estudias y me dicen papá no me dice yo estoy muy orgulloso de lo que han hecho ustedes porque lo han hecho pues de la nada compadre entonces te digo tuvimos la fortuna de que yo a los ya ir tenía 15 años y yo tenía 19 cuando firmamos nuestro primer contrato con mi capítulo en mi capítulo entonces compañía grande era de mi música aquí pero bueno era de mi capítulo no ok entonces estábamos bien chiquillos entonces por eso mi papá mi papá falleció en el 2009 ya le habían tocado los discos del plan pero ese primer contrato que firmamos se llamaba grupo avalancha cantaba una chava que se llama brenda armaron un grupo que se llamaba grupo avalancha grupo avalancha ok en esa época y estaban aquí en monterrey ustedes si habíamos regresado ya habíamos regresado ya nada más fue un lapso como de cuatro o cinco años los que vivimos fuera y ya nos regresamos oye no agarraron de allá el acento chali no sé no precisamente y cuando cuando yo llegué pues yo llegué a la secu no la raza me arrebentaba me arrebentaba con madre porque presente el regio si la raza y yo pues andaba con botas y la mano entonces la raza si me agarraba ya de carretón los los toluquillos un saludo para toda la raza de toluca que se portaron bien chido sí que está la comida de qué lado pues fueron cuatro años de un tiempote no ya sí pambazos y guaraches y todo ese rollo bien rico está rica la comida sí no la neta está bien rica qué te gusta más la carne asada de aquí de monterrey o la comida de toluca no la carne asada es otro rollo sí no la neta sí digo ya está padre y todo allá de hecho fíjate fuimos a con mis compas conocimos una porque una pulquería en en san felipe no sé qué ahí cerquita de de acámbaro por ahí por ese río no me acuerdo por ahí y este salías de la pulquería compadre y afuera siempre había una señora que estaba vendiendo guaraches lo que los guaraches es una como una tostada grande no sé si la has probado no 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 guaraches es un es un platillo típico es una tostada así ovalada grande le ponen frijoles que es una salsa pero rica con nopalitos no 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 es un platillazo la salsa está súper picosa sales pedo de ahí de la pulquería y con ese guarache adiós la pedo te pone a revivir otra vez está bien chido está bueno y el cotorreo ahí a ella le llaman pulquería a las cantinas no 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 pulquería es donde venden el pulque 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 el pulque que es el curado de de del maguey bueno lo sacan del maguey y te pone pedísimo no te pones pero es el mejor afrodisiaco ok para que agarren ti rosa órale sí sí está loco chaval entonces te vienes para monterrey tienes tienes que 18 años 19 años yo cuando antes de venirme para monterrey nos vinimos yo tenía como unos 16 años estuvimos un tiempo antes de regresar a monterrey vivimos en en un pueblo que se llama pastor ortiz michoacán que está cerca de abasolo guanajuato cerca de irapuato por ahí más o menos para que para que ubiques más o menos por donde andamos y ahí le tocó a mi papá trabajar un año en ese pueblo y ahí por ahí armamos un cuadro también ok o sea veníamos de de toluca y te arma en toluca armamos un cuadrito después de ese de lo del bar armamos un cuadro donde teníamos una chava que se llama verito y mi compadre mickey en paz descanse mickey montes ellos eran los cantantes y ya ir tocaba el teclado entonces papá le compró dos teclados en uno hacía la armonía y en el otro hacía melodía entonces en el de abajo como no teníamos bajista no teníamos guitarrista no teníamos mucha raza con la que nos juntábamos ahí a cotorrear entonces dijo ayer no pues sabes que vamos a quitarle la batería a la caja de ritmo usted ya ves que traen una traen la batería en la programación con el bajo guitarra todo ese rollo entonces dijo ayer no pues le quitamos la batería y toca sobre eso entonces así empezamos a armar el cuadro y nos contrataban ya para posaditas y fiestas y todo ese rollo órale ya ir nunca cantaba nunca cantó si ahí cantaba ya ir ok pero pues estaba muy chiquito todavía la voz todavía estaba muy pillona cantaba la de los líricos la de cada noche que te veas si te acuerdas de esa rola bueno tocábamos esa la traíamos ahí montada que la raza se sacaba de ando porque pues esa rola qué pero pues era cumbia pues la bailaban cumbia cumbia la baila porque pues esas rolas casi no sonaban para allá entonces si cantaba dos tres rolas y así fue como empezamos el cuadro papá me compró una batería una batería que la primera batería me la hizo mi abuelo te le hicieron hechiza mi abuelo sí me hizo tu abuelo era carpintero no era soldador me la hizo de lámina compadre y sonaba si sonaba sonaba con madre a una conservas o ya la tiras no fíjate que esa se quedó en los viajes si se fue quedando de tantos cambios y todo se fue quedando si me gustaría recuperarla lo dudo pero me armó todo compadre de pura lámina si mi abuelo era era soldador y mi abuelo beto el que vive aquí en monterrey y él me armó o sea fue de cuenta fue la tienda sacó las medidas de lo que me dices al bombo 22 tom 12 13 y 16 fue lo que me hizo ok me hizo la base de tarola me hizo el pedal compadre o sea el pedal me lo armó él con una bisagra con los soldó todo o sea toda la maquinaria cómo iban los resortes todo las ingenió y la base del contra también y con la varilla como es o sea digo mi papá le mandó de que sobres ahí te va para que compres el material y todo y armó y todo me la pintó era blanca nada no estaba hermosa la batería se la bañó si se la bañó o sea aún una batería digamos que una serie completamente inédita inédita y luego aparte pesadísima era de lámina puro fiorrote si está pero así la hizo muy bonita y compró los pues los este donde va el torque donde va todo ese rollo y la armó y y sonaba bien chida que bonito recuerdo si no recuerdas la neta sí ok entonces ahí fue cuando papá nos compró de que los teclados y luego compró un proyectito ahí por lado una ampli una consolita de ocho canales y ahí fue donde a mí me empezó a interesar un chorro del audio yo empecé a ir a conectar de que a ver cómo van los medios los bajos el crossover y todo ese rollo y fue donde tú regulabas todo el cotorrea cargaba y regulaba oye pregunta técnica nunca trabajaste aparte de la música no se define de semana no trabajaste en algún lado otra o un oficio de distinto no fíjate que siempre he estado a la música alrededor de la música hago vídeos produzco algunos vídeos de algunos compañeros músicos y también renta algunas cosas de audio también ok pero acá en la etapa de joven en prepa trabajé mi primer trabajo cuando me corrieron de la prepa primera chamba mi primera chamba fue de de lavacoches compadre como es ahí cerquita de la casa había un car wash y este y ese fue el primer jale que tuve por ser aplicadito a las que a los 15 días y como sabía manejar desde bien morrillo este me quedé ahí de encargadillo y ya como que era de gerente de gerente ya nomás aspiraba yo no lavaba sí eso estuvo chido ahí se quedó para el cine no es que mi mamá es bien ruda ok mamá era o sea aquí no estudias ni trabajas aquí no comas entonces hay que brincar entonces eso siempre nos nos ayudó mucho a a siempre trabajar siempre fue como la cultura de mi mamá o sea mi papá le decía eh no seas gacha de base de darle escenario no 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 él no fue a la escuela ni también está trabajando no come y hacía dormir estaba chido en ese momento pues no me sentías bien gacho sí claro pero sí decía mi mamá o sea y lo que es lógico no o sea eh prendes un foco le bajas al baño abres el refri todo cuesta claro entonces aquí si no trabajas pues no puedes agarrar nada entonces había que trabajar y de lo que trabajaba mi mamá nos quitaba órale la micha para la casa claro que a lo mejor no lo ocupaban así yo no no sé pero es es algo que te inculcan con lo que quieres quedar o sea se te queda en el chip de qué güey pues eso es la es la vida real güey es una preparación hacia hacia la hacia la vida real así es la realidad o sea que hay que repartir para la para el chivo para la casa claro como debe ser hay que repartir la piña y hay que pues para que se les quede a todos los chavos que hay que jalar hay que jalar no nada más queda de otra no nada más dame papá no tonta jalar exacto entonces ahí mamá me decía de que órale el chivo cómo va así es braviadote compadre cómo surge el grupo que dijiste ahorita la avalancha avalancha bueno después de esta etapa de michoacán que tengo que armamos ese 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 cuadro norteño llegamos ahí y ahí conocimos al ronco de tres mezquitas un señor que ahí cerquita de de pastor a unos cinco kilómetros o no recuerdo cuánto hay un pueblo que se llama tres mezquitas y había un señor que tocaba el bajo sexto y cantaba como estaba entre liceo y mario marichalar por ahí juan antonio coronado por ahí más o menos cantaba el viejón tipo ramón arramonado entonces se acerca el el señor él y un bajista el 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 jarros le decían al le dicen al viejón y pues ya ir era era raro porque ya ir ahí fue cuando empezó a agarrar el acordeón ok ahí mi papá le compró un acordeón que trajo un tío una joner internacional en sol se la traía a mi papá le dice pues yo te la compro y la madre se la compró mi papá pero pues no sabía nada ya ir entonces decía pues aquí está bien raro no es lo mismo que el teclado bastante entonces ya ir empezó a sacar muchas notas así de que de oído no para adentro para afuera con el teclado y empezó a sacar rolas entonces se acercan estos señores y hoy pues saca esta de las clásicas chaparra de mi amor empezó a sacar este mi casa nueva lo básico de lo norteño y armamos el cuadrito ahí armamos el cuadrito cuadro norteño norteño ahí armamos cuadro norteño ahí en esa en esa michoacán y tuvimos la fortuna de abrirle bailes a banda machos los caminantes brindis banda z banda móvil por allá que sean muchos bailes ahí y un promotor de ahí le gustó el cuadro como sonaba y nos empezaron a contratar ahí en el rancho quien estaba en ese grupo de turistas baterista batería ya ir acordeón el ronco bajo sexto y primera voz y el jarros bass y segunda voz aunque y cantaba este el que cantaba como ramón sí el que cantaba entonces según día o según día o ya ir o no el bajista y una ya ir ahí sí que es como ahí más o menos donde empezaba y como hacer segundas y todo ese rol está muy bien porque eso le da a ya ir más más tiempo para poder tocar mejor el instrumento sí porque eso de cantar y tocar te quita sí no no está está cañón no y te digo y sacar rolas digo porque el señor ya traía rolas de 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 ramón y todo y pues canciones bien difíciles siempre o sea no es como que como que déjame sacar una rola de ramón no está cabrón siempre siempre está el nivel bien bien arriba si en estilazo y te digo y estuvo padre esa época porque nos tocaron bailes grandes o sea cuando masivos sí masivos cuando abrimos a banda machos no pues era un bailesote enorme y el viejón el empresario nos tuvo fe de que ustedes abran el baile y la madre nos pagaron poquito pero nos pagaron compadre y pues ya habían números estaba chido y traíamos las camisas las de las que te acuerdas las que traían los tiranos las de flama y papá nos compró unas de esas no acá ya te andábamos brillando en el escenario con madre era una novedad era una novedad estaban chidos ok entonces ahí empezaban a ser norteños entonces ahí armamos el cuadro norteño fue el primer cuadro norteño te gustaba la idea de ser así norteñote sí siempre me ha gustado la música norteña te digo siempre ha estado pues siempre la hemos escuchado mi papá siempre nos puso bastante música desde los Beatles Ramón, Invasores, Creedence, Bee Gees, este el Pegaso bien mezclado así súper mezcladote The Eagles no sé a él le gustaba mucho Kenny Rogers y mucha música y luego con mamá pues escuchábamos ya sabes lo de que Lupita D'Alessio y esa parte de la del Rocío Durcal tan buena Marisela todo ese rollo entonces tu archivo de música se va llenando y está bien basto sí, hace un chorro de cosas a la vez ¿no? no, sí, y está mejor porque mucha gente que es norteñota tienen su disco duro puro norteño y no salen de ahí pero si llegara a esa influencia de los demás pues puedes hacer una mezcla bonita claro, sí, pues es que yo digo que entre más música escuches pues disfrutas más lo que tocas ¿sí me entiendes? sí, claro o sea, yo creo que o sea, el conocer, ir conociendo pues todas estas progresiones que se usan en cada género está, está bien chido claro la neta está padre oye, ¿no batallaste para ramonear en la traca? sí, un chorro compadre no, un chorro no tocar como el güero en paz descanse es algo muy cañón y como el suelo que es la base sota de todo ese rollo ya cuando te pones a estudiar una cosa es escucharlas por encima dices tú, la oyes y a lo mejor dices es un bolero, es una cumbia la tocas puedes tocarla no digo que no pero ya sacarla como es ya clavarte realmente en el sonido en sacar el sonido como como lo hacían ellos en mantener el tiempo como ellos lo hacían sí es algo como baterista sí es algo bien difícil sobre todo el beat del tiempo es lo más clave y en ese tiempo cuando estábamos en Michoacán tocábamos rolas de pesado que era cuando ya salió salió pesado, el poder esta ola de la música norteña nueva por así decirlo lo grupero sí, que Salomón fue el el que abrió punta la puntota de todo ese rollo sí, claro entonces empezamos a sacar rolas de Salomón, de norteños clan del poder, de pesado y pues a los señores ya no les o sea, ya no les daba pa' mucho al ronco se quedaban cortos sí, o sea ya rolas así un poquito con más de armonía ya decían no, ahí ya no podemos que no sé qué pues ya las rolas de pesado pues obviamente eran las más progresivas en ese momento de lo norteño sí y para los señores ya no les daba el oído compadre entonces pues ya entonces pues este llega el momento de que dicen papá, ¿sabes qué? pues ya nos tenemos que ir de aquí ya, adiós sin la madre y sacaba el grupo ahí entonces ¿ese grupo cómo se llamaba? se llamaba los los forasteros ah, está bueno ese nombre los forasteros del norte aunque ya existe uno duda pero eso sí, sí éramos de allá de Michoacán de Michoacán nada que ver los forasteros del norte y este entonces de ahí dice mi papá pues se acabó ya el 20 aquí ahora vámonos para Monterrey otra vez ok llegamos aquí y yo de aquí me fui de mojado me fui con mis tíos allá en Dallas me fui de mojado porque pues aquí se puso difícil la situación en la casa como papá trabajaba en gobierno pues los jales de gobierno siempre son así o sea un ratito tienes hueso y luego al día siguiente ya no tienes nada así pasa entonces hubo que regresar para acá me voy de mojado yo crucé por por Piedras Negras por Higuel Paz crucé por ahí y precisamente pues iba a pues a tocar entonces el grupo de mis tíos les hacía falta baterista ok entonces me dicen pues si te vienes de mojado y si llegas pues aquí te quedas con el hueso a ver qué a ver qué onda ¿cómo se llama el grupo? Rodeo 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 todavía Grupo Rodeo allá de Estados Unidos sí o sea empezaron aquí luego ellos se fueron también para allá y allá es donde encontraron como más un nicho de Hallen ok entonces ellos tocaban en un bar que se llamaba El Paralelo que ahí no sé hay mucha raza de de esa época debe de acordarse porque todos los grupos pasaban por ahí Primavera Bravos Salomón todos los grupos de aquí de Monterrey era como un bar muy famoso ahí en Dallas y todos tocaban ahí entonces fue una escuelota muy chida aprender ahí con mis tíos o sea era como tocar ya en serio o sea y ya mis tíos era de que esto lo estás tocando mal el tiempo oye esto lo estás tocando muy rápido está muy lento o sea ya ellos como ya ellos ya eran un grupo ya formado sí tenían una onda muy muy estricta por así decirlo en la cuestión de cómo tocarlo y eran temas de ellos no eran eran cobras eran cobras muchos cobras de los Garza de los hermanos Barrón de los Barón de Apodaca de los Mier de Fito Olivares oye hermanos Barrón me lleva bombo no hombre no compadre sacar una rola de los hermanos Barrón siempre ha sido top es difícil tocarlo la raza que diga que que es fácil tocarlo de los hermanos Barrón no está equivocada compadre es que yo según lo que me contaron es que el baterista no me acuerdo del nombre del señor ya que ya falleció era timbalero creo entonces después agarró la traca entonces por eso sus breaks son mucho como más de timbal si cierto que de baterista porque sus acentos en el platillo siempre los hace con pata y lo demás no toca la pata se hace como un acento bien raro se va al beat y lo hace pam pam chichap chichap pam chichap chichap pam chichap hasta lo marca bien en diferentes tiempos y luego lo que hacía en el timbal entonces mis tíos siempre era de que clávate en el de los Barrón clávate en el de los Barrón para tocar las cumbias y la ay wey entonces el le quitaba el entorchado a la tarola y hacía el o sea para hacer la conga hacía aro y la tarola pero sin sin entorchado ok pa que sonara como si fuera una conga ah loco entonces el acompañamiento siempre estaba bien cañón eso es yo creo que de las cumbias de lo más difícil que puede haber oye también los mianos también tienen su estilo ah si Alex no 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 super baterista no 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 ese vato es un monstruo toca todo lo que hace lo hace muy bonito entonces pues ahí fue donde realmente fue como mi graduación compadre la escuelota porque era vamos a tocar no sé agüita de melón de Fito Olivares y es pura base no te muevas entonces ahí era con octapad haces encerro acá contra y acá el octapad la conga eso era lo de Fito Olivares y tocabas una de de los Barrón pues tenías que dar el acento de los Barrón tocabas una de Pegaso y diferente vámonos entonces realmente esa fue mi graduación o sea aprender a tocar porque tocábamos de Ramón y me decían así no va no la quieras tocar como los Barrón de Podaca nada que ver no pues no no pues no entonces ahí aprendí a diferenciar como los géneros el chicano el norteño tejano porque también tocaban tejano o sea tocaban de todo que loco era un grupo así como muy versátil y por eso siempre cabían en los bailes donde los invitaban órale entonces que loco te obligaste a aprender cada acento de cada grupo cada feeling de cada grupo sí y está mejor porque puedes agarrar de ahí ideas no sí no aprendes un chorro compadre o sea yo cuando ya cuando te empiezas a ver a conocer la música realmente a fondo ves toda la diferencia que hay o sea la diferencia como toca Eliud a como toca el güero Ayala a como toca Alex Miera a como toca este marco inicio de pega güey de pegazo entonces había mucha diferencia entre esos bateristas y todos sonaban con madre dices güey güey pues choche en su momento también lo que hacía es el tocar la cumbia con la tarola güey pues era algo bien raro igual es muy parecido a lo del Panamá pero no suena como el Panamá o sea está está raro güey también que tiene un toque así también raro es Mario Cavazos el de los traileros de traileros también porque deja un deja unos como unos fantasmas en la tarola no sé si te has clavado algo así pero deja unos fantasmitos en la tarola entonces sacar rolas de traileros sacar este rolas de todo realmente sí es un es un rollo son personalidades impregnadas en su instrumento es la personalidad de cada de cada baterista sí entonces yo cuando llegué allá te digo no conocía a nadie de los músicos de aquí de Monterrey entonces allá se me da la fortuna de ya había escuchaba pesado ya escuchaba intocable ya escuchaba y yo decía ay güey no mames esos vatos qué pedo güey o sea porque yo sacaba lo de lo de la música que estábamos tocando ahí con mis tíos pero yo escuchaba lo nuevo norteño entonces decía qué onda con con Mario Padilla güey qué pedo o sea por qué hace eso a René y decía no mames güey tocan con madre estos vatos tocan perrísimo perrísimo dije a la madre entonces ahí fue la primera vez que vi a empecé a ver a todos los grupos o sea ahí eh vi a la gira de Ramón la última gira de Ramón con Cornelio creo la de los relámpagos la de los relámpagos esa fue y nos tocó verlo no tocamos ahí no abrimos ese show pero si fuimos después de tocar fuimos a verlo no me quedé así de que güey qué pedo güey o sea por qué suenan así suenan bien bonito o sea algo bien bien cabrón o sea fue una experiencia muy bonita y luego después nos tocó abrirle a pesado también ahí fue cuando vi a Mario Padilla dije hola bestia güey qué pedo con este vato imponía sí la neta sí o sea todo el cuadro digo yo estoy hablando más por bateristas sí claro porque pues ya ves que el baterista siempre es el mejor amigo del músico no nos dice la raza que no somos músicos pero bueno somos el mejor amigo del músico entonces pues yo siempre me clavaba en el baterista claro yo siempre iba y yo decía no manes güey qué pedo y luego ahí mismo en Dallas tuve la fortuna una vez de fuimos a nos contrataron pero eran 15 años y en ese 15 años contrataron a intocable ok cuando traían la de coqueta apenas hijos que en 96 7 96 por ahí más o menos y me tocó con la batería de René traía una Yamaha una blanca que traía no sé creo que era 8 10 12 14 16 18 algo así estaba con madre la batería incompleta y este pues yo no sé pues yo llevaba mis fierros y todo y ya este le pregunté a la raza del staff oye qué onda güey cambio la batería o qué onda no no dice René que use la de él si no quieres cambiar no cambies nada ah pues con madre entonces toqué con la batería de René ahí en Dallas güey en ese año sin chorro y le diste con todo más o menos no más o menos hay que respetar los fierros cuestan mucho sí sobre todo sí los temen los parches todo eso sí no no sí pero sí fue la primera vez que vi a René también en vivo y no me hizo así de que güey te motivó sí un chorro la neta un buen o sea yo creo que obviamente yo no soy digo a mí nunca me tocó ver alzuelas en vivo por ejemplo claro a nadie nos tocó entonces me hubiera gustado haberlo escuchado pero a mí los que me tocó pues fue el güero Ayala que fue el primero que me hizo como match después se me dio la oportunidad de saludarlo de platicar con él dos tres cosas no como amigo ni nada pero sí dos tres cosas que cotorreé con él que le pregunté de la batería y todo ese rollo y muy a toda madre el señor bien bien una persona bien humilde bien como muy abierto a platicar sin nada de presunción ni nada qué fregón qué carácter del güero sí en paz descanse el viejón en paz descanse el viejón se le extraña mucho oye compadre entonces este aprendiste inglés allá en Dallas más o menos compadre ahí más o menos me defendí si eres bilingüe ahorita oye no 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 estoy como los perros lo escucho con madre pero lo entiendo con madre pero no lo hablo ok ok qué tal Dallas este el ambiente es muy frío por allá muy frío el clima sí pues tienes lo mismo parecido aquí en frío está de la chingada y en el tiempo de calor también está bien feo o sea pero está padre está bonito y pues tuve la oportunidad de conocer muchos ranchos ahí al alrededor ok en aquel tiempo que ahorita ya son ciudades y la madre pero en ese tiempo había mucho ranchito ahí alrededor todavía no había tanto crecimiento como ahorita no todavía no órale y te voy a preguntar si allá de qué lado la comida que te lo estaba chida sí pues puro chicken puro chicken dijo aquel viejón paisano paisano sí no pues ahí pues digo como quiera yo pues uno aprende a cocinar y todo te vas a vas aprendiendo ahí a todo el rollo ya que que estás más grandecito entonces como quiera comíamos con madre en todos lados siempre nos hemos acoplado a lo que hay a lo que hay pues comida es comida oye cuánto tiempo duraste ahí en Dallas duré como un año y medio más o menos ok un año y medio y mi graduación y precisamente durante ese año y medio fue cuando a mi hermano le sale el proyecto de avalancha te manda hablar sí me dice oye mi papá y todos oye güey pues vente para acá güey porque ya salió un proyecto aquí chido con tu hermano entonces perdón ya había batería ya estaba mi compadre Emilio Delgado ya estaba en la batería con el grupo entonces me dice Jair vente aunque sea en la perca güey pero vente güey dice porque ya es o sea lo que habíamos platicado y que sueñas como pues como todo mundo que tienes la idea de que oye sabes que un día llegar con un representante de ese tamaño firmar con una disquera pues uno siempre lo pones como en una meta pero se te hace imposible llegar sabes como entonces estaba muy difícil entonces me dice Jair vente güey porque ya o sea es neta güey yo neta no si güey entonces por eso me regresé compadre me regresé llego en la percusión aquí al octapad güey este con con mi carnal y todo y empezamos a armar el cuadro y fue cuando firmamos y todo con conservando y en en em en em y cuál fue la idea del grupo avalanche es armar un grupo tipo norteño o tipo qué era un grupo en ese momento estaba pegando mucho límite fue cuando sacó el disco de pues el primero donde venía la de con la misma piedra y todo eso que fue un discazo entonces este pues empezaron a salir un chorro de proyectos parecidos no emily por ejemplo emily el ruedo este pues priscila casi más o menos entonces que fue buena mujer la cantante norteña exacto si 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 entonces se empieza se empieza a venir como ese boom y dice servando sabes que ocupamos un grupo así con ese formato entonces yair tocaba acordeón de botón y teclado en ese grupo entonces pues bueno se sale al no sé al año se salió mi compadre emilyo de la batería y pues ya me quedé yo en la batería entonces y duró el proyecto hicimos dos discos nada más ese el disco uno yo no lo grabé y el segundo creo que si grabé dos o tres rolas ok si y era voz de mujer la voz de mujer si si era con con Brenda un saludo para para Brenda micho el más corro y toda la raza de avalancha ok y con ese grupo no 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 trabajaron con con esa con esa base si fíjate que si este en cerca se portaron muy chidos y nos tuvimos la fortuna de abrirle a muchos grupos de cerca que en ese momento estaban pues era cuando intocable estaba despegando entonces le abrimos varias fechas a intocable a pesado a invasores a ramón tocamos en su asua cuando existía su asua tocamos ahí gracias a ese proyecto le abrimos a traileros pues a todos a todos los grupos que estaban ahí en cerca todo el elenco todo el elenco tuvimos la fortuna de que la oficina nos acomodaba y vamos a abrirle ahí los bailes y todo ok si bueno y después de avalancha que surgió para ustedes bueno después de avalancha ahí es donde viene lo bueno viene lo bueno porque pues está entra esa transición en que Jair tenía 17 años todavía entonces estaba bien chavillo estaba chiquillo entonces le dice Servando sabes que pues júntate con la Lillo a ver que a ver que sale nosotros ya estábamos ensayando con otros compas con Quique Gallegos y y su carnal con Iván y andábamos ahí ensayando rolas y grabando y haciendo demos y buscando canciones a ver que grabar entonces Servando le dice ayer que se que se junte con la Lillo y empezamos a ensayar canciones ahí con con Lalo Mora Junior él ya tenía su cuadro él ya trabajaba como el joven de barrio le decía a mi compadre Lalo y empezamos a ensayar ahí con él montamos algunas de las canciones de que que teníamos nosotros en el proyecto y a Servando le gustó mucho ese proyecto le gustaba mucho el cuadro sonaba muy bonito compadre y ahí era siendo ya segundas mi compadre Quique en el bass estaba mi compadre Torino en las tumbas y yo en la batería entonces el cuadro sonaba muy bonito porque teníamos como esta influencia de pesado de intocable de Salomón o sea lo teníamos en la base pero con una voz bien norteña entonces sonaba bien o sea bien progre pero bien regional es mezcla de ambos sí pues Jair metía muchas cosas en el acordeón y Lalo también metía muchas cosas en el sexto y sonaba muy bonito hacíamos cortes y todo a cada medio progre y sonaba muy bonito y a Servando le gustaba mucho no alcanzamos a grabar el demo porque Lali todavía tenía 17 lamentaba chavillo sí pues son de la edad de Elieir entonces son contemporáneos sí entonces parece que Don Lalo no lo dejó firmar con Cerca todavía porque Lalo era cuando se había salido de Cerca entonces creo que no hubo ahí pues no sé cosas que no no se dieron hicimos varias fechas como quiera si tocamos en varios eventos ahí con el cuadro así como estábamos con Lalo en primera voz Jair en segunda voz y nosotros acá atrás y qué rolas tocaban las de invasores sí tocamos de invasores y aparte tocábamos acá pues lo progres que traíamos nosotros bien rarillo ¿qué opinaba Lali oye suena chido sí le gustaba a mi compadre le gustaba mucho este de hecho no sé si ya cuando Herederos grabó alguna canción de Martín que era el compositor el compositor de ese proyecto creo que grabó una canción o algo así porque sí le gustaba mucho el proyecto pero pues bueno digo son son cosas que en ese momento pues no no se pueden dar y ya claro y después de él entró este Tavo el de Erlampaguitos Gustavo Reina Gustavo Gustavo Reina sí entró mi compadre Tavo ahí este una voz muy diferente muy así como rasposeta más diferente y este hicimos ahí el proyecto ahí sí alcanzamos a grabar un demo ok ahí nos llamábamos los fuereños los fuereños los fuereños grupo que después agarró Orlando sí o sea es que el nombre lo tenía registrado Servando entonces nos dice eh güey pues vénganse y a jalar con este con este nombre entonces ahí él ya lo tenía registrado hicimos fotos hicimos todo ese rollo y nos metió a abrir el baile hubo un baile en la expo que era el no me acuerdo cómo se llamaba el baile pero era puro norteño o sea iba de headliner estaba Tigres del Norte Ramón Cadete estaba allá con Lupe y Rosendo Cachorros eh quién más era Invasores era un alincaso puro puro top ese fue uno de los bailes este más icónicos de la expo yo creo nos ha repetido algo similar a eso ahorita en estos momentos no creían imposible y y Servando nos metió a abrir ahí a la expo como como fuereños como fuereños fuereños quién era la voz principal me dijiste Tavo Tavo Reina Tavo Reina y nosotros ahí en la base es que Charly Charly me dijo algo de fuereños Charly Torrente los admiraba mucho que era un grupo de hecho grabamos eran la mayoría de las relas eran de Charly grabamos como cuatro canciones de Charly Charly Torrente si el corrido del perro no me acuerdo como se llama le voy a preguntar estaba con madre y pues estaba bueno el cuadro muy regional eh por orden de Servando lo quería decir muy regional y lo hicimos estuvimos también trabajando algún tiempo y pues pues ya no se armó nada porque según nosotros cuando no sabes del del business compadre que estás morro pues todo le echan la culpa al representante como si fuera el de la culpa pero no este lo que pasa es que en ese momento pues ninguna disquera estaba interesada en el proyecto Servando hizo todo lo ofreció con EMI con Sony con todas las disqueras que había en ese momento pero a nadie le interesó el proyecto se le hacía pues no sé que le faltaba algo no sé qué sería las canciones el el proyecto en sí cómo se veía como todo no le gustó entonces pues para atrás los filters y otra vez a hacer fila a hacer fila en cerca a ver qué qué salía total por Ramón este Tabo pues creo que lo invitan a Notable ah sí después de que Intento se desarma sí y se va con Notable y luego Servando nos nos dice que nos vayamos con bueno a Jair le dice que si que si se va con Intenso y Jair no quisa y dijo no pues yo quiero mejor mi cuadro y así nos invitaban también con Imán y así de que con varias razas ahí de Servando con Ramoncillo también lo invitó y Jair dijo no no sabes que mejor vamos a armar nuestro cuadro a ver qué a ver qué sale y nos dieron chance otra vez de grabar y metimos a un chavo que se llama Ramón Morales bajo sexto y primera voz él cantaba más como como el mimoso güey así una onda así el tote sí el tote pero diferente güey estaba raro y volvimos a regrabar las mismas rolas también y no no le gustó ni a ninguna disquera ni nada pues van para atrás los filters güey no pues está bueno entonces pues le digo a Jair sabes qué güey este ya estábamos haciendo Jair ya había hecho algunas maquetas había hecho la de te juro y había hecho para olvidarte una rola que después grabamos y nosotros en ese en ese lapso pues ya le dice Jair le dice servando Jair oye Jair este pues el proyecto y la entonces pues ya ya se enfrió todo el rollo empezamos a tocar en algunos bares y pero con el nombre de Fuereños entonces ahí la oficina de que oye es que el nombre y pues es de nosotros y la mano pues está bueno entonces dejamos de tocar con el nombre ese no teníamos ya entonces ya no teníamos ni trabajo ni nombre de cero otra vez ni nada otra vez empezarle de cero no pues vamos para arriba en ese en ese lapso fue cuando paso yo por los rieles los defleteros y lo mismo que cuando tenía que estaba en la seco llegué y que onda aquí audiciona no que rayo no pues si estaba tocando mi compadre Paquito Hernández con el grupo punto y aparte y este no si que ya se va a salir este grupo y vénganse mañana que no se que no yo me dijeron yo te hablo a ver que rayo yo según yo que teníamos el cuadro teníamos como tres meses compadre que no nos juntábamos a ensayar ni nada entonces le digo ya iré wey este pues vamos a dicen ay a ver que pedo y le chingada porque pues no teníamos lugar para ensayar no teníamos instrumentos no teníamos nada o sea digo ya irse tenía sus acordeones y todo y yo tenía como lo básico tarahola y ese rollo pero pues no teníamos donde ensayar entonces hablan de los rieles y yo di el teléfono y ya ir oye ah porque me preguntan y como se llama el grupo y yo se llama el plan de nada así surgió el nombre así surgió el nombre se llama el plan se llama el plan ah está bueno entonces le hablan ahí a ir oye este el grupo del plan y que no sé qué ah cabrón pues a ver dime pues para qué para qué se parece quién te pasó el número no pues que Benjamín ah no está bueno no sí sí son no pues para que se vengan a audicionar este el próximo martes como está bueno no pues llegamos el martes estaba pues mis dos carnales estaba Kike en el bass y Ramón en la primera voz entonces me dice ayer güey pagan bien poquito güey o sea ayer trabajaba en algunas bandas de bodas y todo y pues le iba bien sí te pagan más o sea en las en las bandas de de bodas le pagaban con madre porque tocaba teclado corría secuencias hacía acordeón pues este güey decía no güey va con madre güey y en un bar que te gusta 500 pesos por chompa no hombre compadre ahí entramos ganando 300 pesos sí sí te creo eran muchos no muchos éramos 6 eran 6 no éramos 5 éramos 5 primero y este y dice no güey le digo güey pero pues es la única manera de ensayar güey vamos a ensayar vamos a amasizar el cuadro y pues nos van a pagar güey por ensayar o sea si lo ves de ese perfil güey de esa perspectiva dices tú pues sí güey pues está bien pues está bien pues vamos a ensayar chingues mal y empezamos a ensayar ahí la ventaja es que si nos pagaban nos daban porcentaje de venta de cheve ah estaba bien había incentivos sí o sea había incentivos o sea te decían tócale más para pistear güey se vende más y pues les toca más güey ok nada más que si eran 3 horas si estaba matadito éramos dos grupos tocaba genuino y tocaba el plan güey ahí fue cuando bueno yo conocía a Paquito a Iván a pues que ahorita están en el duelo ellos tienen ahí su cuadro que se llama Punto y Aparte Marquitos este Pedro todos ellos Paquito es el hijo de Pepe Hernández sí mi compadre Paquito Hernández que estuvo con nosotros músico sí estuvo con nosotros un ratón ahí en el plan entonces pues ahí empezamos a armar el cuadro entonces todavía había como relación ahí conservando y todo pero pues nada entonces este empezamos a darles las rolas a estos chavos eh güey pues apréndanselas la de Tejuro y ese rollo para sacar y todo pagábamos ahí estudio y todo para ensayar y todo aparte del del bar no y estos chavos como que no no les interesó güey este tiraban como mucha hueva güey o sea no estaban así como que en el mismo en la misma sintonía que nosotros bastante entonces hubo oportunidad de sacarlos del grupo y pues los sacamos entonces los corrieron los corrimos entonces este dice bueno güey más bien pues primero nos hicieron ellos la gachada güey porque estos güeyes según esto iban a agarrar unos días de vacaciones en los rieles porque ya teníamos mucho jale era de martes martes, miércoles, jueves, viernes y sábado tocábamos en los rieles ¿a poco toda la semana? toda la semana ay te había matado toda la semana y luego aparte hacíamos eventos este pues cumpleaños bodas, 15 años y todo ese rey entonces dobleteábamos jalaban todos los días casi casi jalábamos todos los días ay güey entonces hubo una semana que Ramón no que yo quiero descansar quiero vacaciones y me dijo está bueno güey y luego dice no pues pues para y leí güey le hablo al arqui a Chente los dueños de un saludo para ellos para mis compadres Flores y me dicen ay güey pues no no hay como pues mucho de donde agarrar a otros grupos güey que venga a cubrir y la madre no pueden cubrir ustedes y la madre le digo a Jair pues canta tu hermana le dice no güey yo primera voz no güey Jair hacía puras segundas nunca quería cantar primera en sus inicios si no o sea si cantaba algunas rolas cantaba pues ya sabes las que cantaba Javier las que cantaba si me entiendes los aguditos las agudas siempre cantaba ese tipo de rolas entonces le digo sabes que pues si te sabes todo el rapper güey pues vamos a darle pues bueno güey y andaba ya estaba Chapas en el teclado y Chapas este hizo el bass en el teclado güey no manches y el pelón joder la malla iba a cubrir nada más una hora porque cuando estábamos en los rieles tocábamos una hora norteño light lo más nuevo y luego la de en medio hacíamos como una hora de fusión güey porque llegaba el pelón con su guitarra eléctrica güey entonces tocábamos rolas de fobia de caifanes del tri todo ese rollo rock en tu idioma rock pero con la base norteña güey ah las metían chicas o sea el bajo sexto haciendo la base el bass acordeón y con guitarra eléctrica así a dos cuartos no 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 o sea los tocábamos como eran ok ok o sea tocábamos el microbito como era tocábamos este veneno vil tocábamos esas rolas de fobia de caifanes célula que explota y todo como son pero pues con base norteña oh ya ya entonces las razas pues le hacía mucho más chico y eso nos se ponía bien chido ahí el ambiente porque pues tocábamos ese tipo de rolas güey y ya la última hora tocábamos puro regional ya regional clásico de invasores Ramón que es lo que en su momento aplicaban los bares no un grupo norteño un grupo de rock y un grupo de exacto es lo que se aplicaba antes pero nosotros lo hacíamos todo todo junto no nos pagaban más no así le conseguimos un sueldo extra al pelón ok entonces pues ya estaba Chapas ahí también y todo ya tocábamos más rolitas tejanas y todo ya con el teclado ya tocábamos también del pega y tocábamos ya o sea el repertorio creció enorme güey y era de que rola que nos pedían rola que complacíamos güey entonces si estaba muy chido ahí el cotorrón la pasábamos bien entonces estos chavos te digo pues no les interesó mucho dicen que se iban a ir de vacaciones y la madre y pues pues vamos a armar el cuadro y ahí la primera voz güey caen los dos vatos así de que el jueves agarrarra el pedo ahí es esto así como que eh güey que pedo güey o sea pues no te ibas a ir de vacaciones güey te quedas vienes de aquí a agarrar el pedo güey no hombre se la bañaron entonces así pasó todo el fin de semana güey con dobletes y la chingada y luego llegan el martes como si nada no pues ya venimos a jalar le dije no no váyanse de vacaciones no váyanse de vacaciones pero para siempre güey entonces los tuvimos que que desafanar te digo como quiera como que no les gustaba el proyecto entonces pues ya los desafanamos empezamos a hacer este disco de todo es posible que es el primer disco del plan eh nos ayudó en el bass estaba el primo Villarreal eh que tocaba con Palomo en ese entonces órale eh muy mentado aquí en la brava sí 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 estaba eh Beto Gaitán en el sax que él tenía una banda que se llama Elementos de de bodas muy buen saxofonista chapas en el teclado y nosotros tres entonces estaban buenos estaban buenos los músicos el sí el cuadrote estaba chido y estaba el pelón en el en el en el bajo sexto entonces pues pues a darle a grabarlo a cumplir ese esa meta de de poder realizar el el proyecto entonces en ese tiempo Jair conoció a Aníbal Pastor un compositor argentino que es el que nos da la canción de para ti con amor de más la de te juro que él hizo la la de te juro es un cover gringo pero la adaptación en español la hizo Aníbal Pastor también oh ya entonces él se mete a la onda de la producción porque él traía un disco con don Francisco te acuerdas don Francisco el de el de Miami allá el de el de sábado gigante sábado gigante si él él traía un proyecto que quería hacer música norteña y todo entonces se arrima con Aníbal no sé cómo estuvo el el rollo ahí wey total que le grabamos pues a mí me tocó grabar la batería a mis a mis carnales al cuadro nos tocó hacer ese ese proyecto y y tocamos este no hicimos los videos los hicimos en el rancho el tejano ahí los hicimos esos videos y no me acuerdo ni cómo se llama el disco de don Francisco pero sí es un disco norteño entonces de ahí ¿canta el viejo o qué? no pues no ha cantado mucho pero sí cantaba él sí sí cantaba él entonces pues de ahí ya armamos el ese ese cuadro y Aníbal se suma a la producción y él es el que hace la selección de temas no la dirección del disco nada más la selección de temas y Jair ya fue el que el que estuvo dirigiendo ese ese disco lo grabamos y pues ahí fue donde salió ese disco se firmó con EMI pero de Estados Unidos nada más ok con EMI de Estados Unidos ¿ustedes pagaron todo el disco? sí ¿aquí en Monterrey? sí nos lo fió Manuel Herrera Manuel nos fió el estudio porque el de Marrano sí porque pues no había lana o sea digo sí tocábamos en bares y se salía pero pues no salía tanto como para pagar un estudio porque en ese tiempo todavía no había home studios entonces había que pagar un estudio real era la inversión de o sea sí estaba caro grabar grabar en cinta y todo o sea estaba cañón ¿cuánto tiempo se tardó en grabar ese disco? ese disco yo creo que lo hicimos como unos 15 días más o menos fue rápido ¿no crees? sí rápido sí pues es que estaba el primo en el bass en el bajo sexto grabó Aarón la pantera él grabó en ese primer disco y pues el cuadro digo Jair nosotros así como está entonces pues sí fue muy muy fácil por así decirlo porque pues estaba en el bass era puro musicazo entonces estaba bueno el cuadro oye para reunirme un poquito ese disco ya metían ahí saxofono todavía no lo metían sí ya ese proyecto lo veníamos platicando Jair y yo de que me decía Jair oye güey vamos a meter un pianito Rhodes güey como el de Eagles como Presuntos Implicados como Bee Gees ese pianito que está ahí atrás Jair siempre se lo imaginaba así o sea haciendo melodía acordeón y sax y el piano siempre fondeando para abrir más la armonía güey entonces Jair siempre se lo imaginó así decía y en el timbal y conga hacer patrones diferentes que no sean los de la combia normal y la batería pues va derecha haciendo base para poder jugar con todo ese rollo ok entonces así es como está la estructura realmente del plan o sea el plan es batería timbal conga piano Rhodes ok bajo sexto bass y este acordeón y sax es una fusión si es una fusión porque te digo en ese tiempo pues escucho siempre hemos escuchado mucha música entonces el piano Rhodes nos influenció mucho yo creo que Presuntos Implicados del grupo español siempre hacía mucha mucha armonía con el Rhodes y a Jair le gusta ese cotorrea de estar abriendo la armonía bien chido estar haciendo y como sintiendo la rola sin tener un patrón pero si estar como siempre acolchonando puede ser la base por así decirlo ok entonces está padre el proyecto porque si tú no haces bien tu tarea compadre y tocas el bajo sexto en el plan y quieres copiarle al del piano llama master porque están haciendo cosas diferentes es el problema si o sea volteas con el del bass nada o sea ahí no hay como déjame le copio juegan todos individual es individual y cada quien hace su cotorrea ay caray está bien o está padre si está chido está interesante ok entonces yo creo que por ahí este hace muy bonito match ya todo meten tres saxofones no era uno en esa época era uno era uno ahorita meten tres actualmente ahorita traemos si entre dos y tres a veces dependiendo dependiendo de como esté el evento porque un saxofón en sus inicios porque un saxofón porque nada más era así la onda con un solo sax esa era la idea original qué grupo sabía así de Monterrey con saxofón los antiguos siempre pero sí desde su época contemporáneo estaban bueno salió el de Ramiro Delgado y Juan P. Moreno ah sí tipo tejanado sí Juan y Ramiro sí cómo se llama el grupo Juan y Ramiro sí algo así no tenía un nombre bueno algo así Juan y Ramiro era Juan P. Moreno y Ramiro Delgado también él viene de los cazadores y Juan P. Moreno pues de su grupo sí los estos momentos con David y Garza con los chamacos ajá pero ellos se llamaban Juan y Ramiro los cazadores algo así ese era el de el de Ramiro el de Ramiro sí cazadores sí entonces digo no es como que haya influenciado mucho eso pero sí era de lo más reciente La Fibre Loca tocaba en bares y creo que ya tocaba también con 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 sax o no me acuerdo creo que no bueno no sé pero total que eso se nos ocurrió o más bien Jair dijo a ver güey dónde quedó el seguimiento de 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 los brillantes de los rancheritos de que traían sax y todo ese rollo atómicos exacto o sea hasta dónde llegó güey o sea bueno entonces hay que volverlo a a implementar esa base norteña pero sumarle el robot y sumarle el tecla los timbales tu rollo no crees sí o sea pero te digo porque pues siempre hemos escuchado de todo entonces decíamos sabes qué güey pues yo creo que porque en cerca sí nos decían mucho de que güey pues hagan un grupo como imán güey como así como intenso entonces decíamos pero pa qué güey o sea como intocable ya están ya están güey pues es como que nada que ver güey entonces sí pues era buscarle una alternativa no es como que descubras el hilo negro es nada más buscar una alternativa y y pues complementar todo oye también que Jair Cantara también fue como que un cambio radical al esquema ¿no? del grupo que se viene sí bastante te digo fue más por necesidad que por que por otra cosa ¿no? terminamos el disco y y no todavía estaban unos demos y todo y se lo llevamos a Don Servando y le dijo no oye no güey tú no eres papel maragoso digo tú a segundos y todo no está bueno pues muchas gracias y todo y pues nos fuimos no le gustó el proyecto tampoco del plan y este nos fuimos y pues en solitario compadre independientes independientes digo sí con disquera en Estados Unidos pero de representación independientes entonces fue un ha sido un camino bien largo en ese aspecto porque no estaba tan fácil entrar para empezar a tocar o sea al círculo donde estaban los eventos que en ese tiempo pues estaba cerca Jocar Jaguar Jaguar cuál otro estaba bueno no sé Apodaca Jaguar cerca y pues eran los que tenían los eventos entonces meterte a los eventos pues ya no querías y luego me hablaban no sé por ejemplo Joel oye Joel Cano oye una fecha del plan no pues sí cuánto me cobras no pues tanto eso no te pagan los bares entonces para subirle el precio compadre para cobrar ya lo que pues la inversión todo lo que vas haciendo compras instrumentos haces un chorro de cosas y empezaba la de te juro empezó a sonar este logramos ahí de que se metiera el video a a multimedia que fue yo creo que algo que nos ayudó a impulsar bastante porque el video entró en programación junto con la rola ahí Manuel Herrera tuvo que ver en ese momento de los conectes que él tenía y pues hizo que sonara la rola entonces pues empezaron a voltear a ver a la gente le empezó a llamar la atención la canción les empezó a gustar y pues bueno iba bien pero cuando sale la de Paraty con Amor o la de Viento que esa la programó el primero que la tocó fue Jorge Luis Ramírez estaba en la invasora todavía y él en su programa de Tejano Norteño empezó a fondear con esa rola vámonos y pues la rola empezó a gustar bastante pues que tan pedajosas esas dos canciones entonces empezó a gustar y íbamos a tocar dentro del convenio con Multimedios no sé si te acuerdas antes había un lugar que se llamaba el que estaba acá en Guadalupe que tocaban el bailongo el bailongo el bailongo siempre fue un un deal con Multimedios para que te tocaran en radio tenías que ir a tocar al bailongo en un evento gratis era los jueves ahí entonces ahí nos tocó con Avalancha hicimos ahí como dos presentaciones y todo nos tocó ahí con Pesado y con Regleros creo entonces era una ocasión de esas de que estábamos con Avalancha yo estaba viendo Pesado entonces le digo a Mario eh güey me puedo subir aquí al escenario para ver sí güey pues no pasa nada estaba en un lado de la batería viéndolo traían el disco de lo más alto del cielo en ese momento sí discaso sí discaso entonces me dice Mario échate un palomazo y le digo nada con Pesado sí con Pesado no no sí güey y me subí hice dos rolas ahí con Pesado cuáles fueron compadre fueron la de era la de una cumbia que se llama pera y eso es no 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 era era de las del disco ese del lo más alto era una rola de eso no me acuerdo tú te puedes ir y no te no me acuerdo cómo se llama ahorita me acuerdo sí oye me voltea Beto así como que y ya me vio Pepito y todo dale dale sobre sí a mí me han tenido dos rolas mi compadre Mario me tiró me tiró parillo también y cuando iba a hacer el baile este que te platico de 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 tigres de Ramón y Tessera una fiesta también de cerca iba a tocar Ramón iba a tocar Ramón en en la pachanga esa esa fiesta se hacía como para los grupos un día antes entonces estaba y Cadete estaba Cachorros estaba Ramón Tigres todos estábamos ahí y me dice Cervando oye el güero ya la no va a llegar güey súbete con Ramón le digo no le digo no hay paletón sí güey paletón y el no güey pues algo bien bien difícil güey entonces y el cuadrote pues está Mario Marichalar sí Fidencio mi compadre David Laure y el patrón así de que a la madre entonces más o menos sabía con cuál habría güey que era la de pam 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 tatan tan tan sí pero más entonces de ahí güey le pregunto a Fidencio oye primo y con cuál va a empezar no sé Ramón es el que manda Ramón es el que manda pues nomás entra güey y síguelo sí a la madre compadre pinche el CPU así de que todo el catálogo de bravos relámpagos todo escarbándole para atrás güey sí güey entonces fue una experiencia muy bonita tocar con ese cuadrote digo fue no sé 35 o 40 minutos como quiera pero tocarlo con ellos es una hambre compadre es una chulada pero así de que es un sueño sí compadre o sea de las cosas que como músico cuando vas creciendo y vas admirando a a los grupos güey o que los ves en el ese nivel de de musicalidad que tienen güey y compartir con ellos un ratito aunque sea güey está con madre o sea he tenido la fortuna de echar palomazo con el pega güey que es así de los que chido Salomón también güey Salomón Roles también o sea con Salomón con pues con Bravos con Pesado güey también o sea de que estar ahí al lado de esos monstruos también sin cabrón y luego pues con Lalo Mora güey también con Lalo Mora también muy buenas sí güey muy buenas experiencias buenas experiencias fíjate que he tenido la fortuna de te digo de compartir con muy muy buenos acordeonistas con David Ligarsa ahora en este programa que hicimos con Eugenio Derbez no viejo ese masterzote está los musicales sí güey sí y si has de cuenta que éramos el cuadro del plan en el acordeón de Billy Garza en el otro acordeón Jair y cantando Boy Pulido entonces no me caigo sí la neta sí está chido ese tipo de cosas que es lo que te deja la música o sea ese momento de compartir por ejemplo con con David Ligarsa no lo conocíamos o sea nosotros no no es como que llevemos un compadrazgo de que ¿qué vas a compadrar? no o sea simplemente a Jair le piden este programa que es un programa como homenaje al Tex-Mex que hace Eugenio León entonces dice bueno tráete a alguien icónico de allá de de Texas pues más icónico que de Billy Garza yo creo que o sea si no digo que sea el top pero o sea si es de los tops güey si me entiendes de los que marcó una época exactamente entonces Jair lo lo contacta y le dice el viejón sí sí voy ah no pues con madre entonces lo conocimos un día antes en el hotel y ahí empezamos a cotorrear hicimos muy buena muy buena relación no ensayamos ahí en el improvisado improvisadito y ahí en el estudio pues nada más de que le das una vuelta para el soundcheck y todo y vámonos y ese programa está grabado la música está grabando entonces salió al pulmón no es porque se ha ido en la batería compadre no te creas pero ya el colmillo de experiencia de músico ya se coplan pasillos sí la neta sonó muy bonito digo de esas cosas que te digo de compartir yo no sé por qué mucha raza agarra como competencia en la música cuando aquí es compartir la música es para compartir no para competir exactamente yo creo que eso es algo que los nuevos la nueva raza debe tener bien en claro la raza que está empezando y todo hay que escuchar mucha música sacar mucha música porque no vas a escucharla o sea siéntate y saca la rola saca la rola como es y no mentiras porque uno sabe cuando está echando mentirillas cuando está estudiando que te pasas un tonito no sé te pasas un remate no señor hágalo bien y vas a tener mejores cosas para ti o más posibilidades de acompañar una rola que eso es lo bonito entonces te digo todas esas experiencias cuando hay un evento que está grabado en Dallas de una gira que me invitó Lalo Mora con el grupo peregrino está grabado ahí no güey era la primera vez que tocaba con Lalo mi cara de emoción güey está en todo el video porque pues no sé o sea por ejemplo hay rolas que las escucha siempre o que marcaron una etapa de tu vida por ejemplo yo me acuerdo mucho que a mi abuelo le gustaba a mi abuelo Beto le gustaba mucho la de qué valor de mujer pero qué valor con invasores sí con invasores entonces en esa tocada en Dallas la toca Lalo güey entonces para mí fue así de que o sea mientras estás tocando güey te da una emoción te da así de que te empiezas a acordar de todo güey y de esas épocas de la familia y todo ese rollo cuando se juntaban y entonces me acuerdo me acordé mucho de mi abuelo no sé y por ejemplo de papá me acordé con para ti mi amor este pues un chorro de rolas que dices tú eh güey cada rola no estaba consciente de que cada canción marca una una etapa diferente en tu vida o un recuerdo que se te desbloquea exactamente de que hasta la de papá esa canción es de papá entonces este tocar con Lalo y tener en el monitor a Lalo y decir estoy acompañando a Lalo güey o sea no es algo así como que no está no se te da todos los días compadre es algo es un lujo es un lujote güey sí sí decir ahí está mi vocalista güey no te creas pero sí o sea esa parte está bien bien bonita güey o sea el tener esa esa chance en la vida de que te puedas tocar o compartir con alguien que es tu ídolo güey no está con madre me dijo mi hijo me dijo mi hijo Juan Luis Pérez el acordonista de Intenso ex acordonista me dijo no hombre estuve con Lalo y le dije oye pero para ti no es cansado tocar siempre la horita garza compadre con Lalo es diferente sí a lo mejor con el hueso pues sí pero con Lalo Mora es otro rollo sí no la voz original claro güey no aparte como la la toca él porque pues él es el compositor de la rola así es entonces es de él la canción sí la vibra es muy muy diferente compadre o sea tú la puedes tocar mil veces en un bar pero no no es lo mismo tocarla ya con el máster la gente emocionada por la canción y todo exacto una vibra muy bonita sí no es una vibra muy muy bonita o sea el compartir con esos monstruos yo creo que siempre ha sido algo de lo que te vas a llevar para toda la vida es algo que un bonito recuerdo sí muy bonito recuerdo la neta muy cosas muy muy bonitas ok volviendo al plan el plan estaba registrado el nombre o si estaba disponible no estaba libre qué suerte oye es un nombre muy común no crees ahorita yo creo que ni en chiste lo puedes dejar disponible pero en tu época qué suerte que estuviera disponible el nombre sí fíjate que esa fue una de las cosas que tuvimos mucha suerte porque lo lo registramos bien a tiempo ahí fue donde empezamos a a enseñarnos a trabajar compadre sí yo creo que el plan eso es lo que nos nos ha dado el tener que de trabajar sin una disquera que esté atrás de ti que que te esté pues ayudando a realizar las cosas que no están a tu alcance porque tú cuando te metes a la música tú piensas ah pues es tocar pero ahorita o en todos los tiempos no sé digo yo en la historia de nosotros tuvimos que entrarle a todo o sea Jair él siempre se ha encargado de la parte artística o dirección artística repertorio pues entre entre los tres y siempre hemos estado como bien al pendiente de desarrollo pero yo tuve que aprender a hacer videos porque los videos costaban una lana entonces pues tuve que comprarme una cámara y aprender a hacer los videos y empezar a hacer algunos videos del plan en serio los videos musicales no todos pero algunos como cuáles te vas con él ese es uno de los que de los que he hecho será también este hay como dos o tres que he hecho te interviniste en las cámaras pero ponías gente grabando o tu consiguiste el equipo no yo con mi cámara y mi iluminación y todo y órale a darle a sacar lo mejor que podíamos entonces Jair hizo la disquera para poder él tiene un estudio mi hermano tiene un estudio que se llama Star In In The P Music él hizo su estudio y él ahí dijo pues sabes que güey pues vamos a poner el estudio porque pues no hay quien nos pague la producción entonces tenemos que seguir hicieron la inversión mi hermano hizo la inversión para poner el estudio yo invertí en un poquito de video y mi hermano puso la editora también entonces fue como que pues a darle independientes completamente contra corriente y hacer amistad con todos compadre porque pues le dimos la vuelta a todas las casas de representación por así decirlo porque estuvimos en cerca estuvimos en se llama Primetime que es de los Chaves también los Chaves estuvimos con ellos y luego estuvimos en Jocar y luego estuvimos en Apodaca también un ratito y en Monterrey Music también un ratito entonces le dimos vuelta con todos y este gracias a Dios ahorita hay muy buena relación con todos este siempre digo nunca es como que hayamos tenido mala relación pero pues si era como que pues no me pasas jale y la chingada entonces hicimos tan buena relación que ahorita gracias a Dios trabajamos con todos con todos nos llevamos muy bien de hecho con con los Chaves hemos trabajado muchas muchas cosas con con los Flores también pues todo mundo gracias a Dios nos pasa trabajo con Jocar con todos llevamos muy buena relación son muy buenos músicos los Alcalá son excelentísimos músicos muchas gracias oye el símbolo del plan es una estrella es una estrella a que se debe esa estrellita fíjate que esa estrella la la diseño Jair queríamos como tener un ícono de del grupo y esa estrella le gustó mucho a Jair nos la propuso y se quedó o sea no tiene si realmente un significado no no se va el Converse si en esa época cuando salimos con los Converse hombre el primo Villarreal los reventaba en gacho porque una vez se cayó se cayó con los Converse entonces decía yo nunca he tocado en tenis en un escenario se me hace una falta de respeto porque tenía de palomo siempre bien ya sabes la bota bien como debe ser el pantalón la camisa el saco es que si en esta época o eras como un tipo dandy como los Pegasus que se visten bien formales o tipo norteñote aunque aunque también el pollo esteban traía un estilo así como tipo urbano así como de piel y así como que más sí le metían así anda más no los Cougars los Cougars también se trajeron unos vestales bien chidos oye sobre todo el peinado que tenían así como tipo peso pluma la mullet y la mullet no sí otro rollo sí entonces te digo pues tuvimos que entrarle a todo nos tuvimos que aprender a hacer también eventos y yo pues a empezar a cotarrear con los repres para vender fechas y todo ese rollo y pues llevamos 20 años ya con el plan siendo independientes independientes llevamos pues duramos como 7 unos 14 llevamos ahí con independientes y sobre todo en el tema musical este todos todos de ustedes o sea sus ideas su música todos son independientes ustedes o sea no ocupan de un productor no no fíjate que no gracias a dios no siempre hemos estado pues son de las cosas de las primeras cosas que peleamos o sea cuando te digo por eso nos enseñamos a trabajar por así decirlo porque pues para nosotros el premio siempre como le digo a mis hermanos el premio de nosotros es tocar todo lo que está atrás ese es el trabajo el trabajo es levantarte el lunes y ver oye este que vamos a ver hay que postear esto hay que grabar un video hay que hacer una nueva rola hay que tuvimos la fortuna dentro de esta de esta historia bonita grabar un disco con Markovich un disco de concepto que hicimos de boleros de los 50's Markovich Alejandro Markovich de Caifanes entonces el disco se llama En el tiempo ese disco lo lo distribuyó Universal y pues nada imagínate la experiencia de cuando estás morro yo por ejemplo era bien fan de de Caifanes o sea me gustaba así que no manches si ya se cuenta yo era de que no manches o sea fui a verlos cuando sacaron el disco del nervio del volcán me tocó ver esa gira impresionante otro rollo tocan bien tocan digo tocan cabrón pero me tocó ese cuadro verlo entonces después se nos da por azares del destino y todo este Arturo Quintero que es el promotor de nosotros le dice a Jair oye va a venir Alejandro Markovich a presentar el Dark Side of the Moon el disco de Pink Floyd pero lo hace él a su a su modo el Dark Side completo el Dark Side completo entonces le dice como ves le dice aviéntate ahí un solo en una rola entonces le hace la propuesta a Markovich y dice Markovich si wey si va claro que si porque a él le gusta mucho este tipo de fusiones y todo ese rollo entonces se sube Jair y se sube Chino y Chino agarró algo de percusión y Jair hizo un solo de acordeón en Time creo o algo así y a Markovich le gustó un chorro dijo eh wey está con madre la chingada entonces Jair le dice pues tengo un estudio caele al estudio ahí para cotorear y todo empezamos empezamos a leer ahí la plática de hacer este disco entonces ya cuando dices tú a la madre wey ahora estoy tocando con Alejandro Markovich un sueño más si wey o sea que dices tú eh wey que pedo wey como la vida va poniéndote cosas así wey o sea interesantes acompañar a Eugenia León a Alejandro Markovich a David Igarza o sea vas diciendo wey a Bobby si wey o sea la neta si son cosas bien bonitas entonces hacemos este disco y se vuelve bien compa el viejón o sea hicimos muy buena muy buena química ahí y cuando viene pues siempre tratamos de juntarnos con el viejón y toda esa rola oye entonces en el Dark Side que ese se avienta un acordeón ahí en qué canción creo que era la de Time en Time en Time creo que ahí se avienta un solito en esa rola a la máquina no me lo imagino si no la neta estuvo bien padre estuvo bien chido algo bien loco bien locochón la neta entonces de ahí te digo ya había había una propuesta ahí hicimos Anet Fradera llega con una propuesta para hacer música incidental de un documental ok entonces Jair ya había participado en alguna música incidental para algunas novelas y cosas así entonces Anet Anet Fradera nos propone hacer la música para este documental que fue una experiencia bien loca también o sea música como alternativa y cosas así hacer fusiones de música norteña con banda con cosas así para documental para un documental que se llama nueve meses nueve días trata de no sé si te acuerdas de un un señor que quedó en un en una balsa en una lancha que quedó en el mar durante muchos nueve meses nueve días entonces lo encontraron al vato entonces de ahí hicieron un documental y y la música la hizo Jair ustedes fondeaban ese documental si Jair fue el director de la música y pues a mí me tocó hacer la percusión de esa de esa música imagínate es demasiado demasiado música no si demasiadas canciones o sea instrumentales si son son canciones instrumentales más que nada mucho tiempo si entonces gracias a Anet también nos consiguió entrar hay una película que se llama morenita el escándalo una película mexicana con Ignacio López Tarso para descanse si y ahí entró de soundtrack la canción para olvidarte del plan entonces pues ya participar en una película es como que en el soundtrack dices no hombre otra palomita más si de ahí surge la invitación para hacer la de en el soundtrack de nosotros los nobles ok la rola que sale en la última de la película cuando ya acaba la película si que es la de Luis Miguel no golpes a la noche no golpes a la playa esa rola la hicimos bajo sexto tololoche acordeón y saco no manches no o sea nada está bien bonita esa versión porque en esa etapa fue cuando entró mi compadre Mario Montalvo al al grupo Mario Montalvo se que está ahorita con el palomazo si el tololoche el tololoche entró mi compadre Mario y este disco de Alejandro Markovich está grabado tololoche batería bajo sexto acordeón guitarra eléctrica y los saxos que loco entonces está la fusión está bien bonita porque lo queríamos dejar la base muy regional con tololoche entonces hicimos este disco de Markovich y lo hicimos en un disco de solista de mi hermano como Jair Alcalá hicimos también ese disco y de ahí sale el soundtrack también de la de nosotros los nobles o sea en esa etapa del grupo por así llamarlo hicimos todo todo ese cotorreo ok cuando ustedes empiezan a grabar más temas como independientes me dijiste que pegó mucho la de la de Aparate con Amor este en esa época como como le hacían para sonar en radio me dijiste que Jorge Luis Ramírez les decía ahí les ponía la canción pero eran temas muy buenos o sea si no dieron una payola o algo para poder sonar en radio fíjate que te juro si porque pues la comercialización eso no sé porque mucha raza se espanta de la payola pero pues no es más que publicidad es publicidad o sea es decir si tú quieres poner un panorámico no te van a decir ay si vente hay que pagarlo hay oferta y demanda entonces en la radio sucede algo muy parecido es comercialización o sea la radio obviamente tiene que si tú oyes un comercial de Coca-Cola en el radio es tiempo es tiempo entonces obviamente la radio tiene que vivir de algo sí entonces claro que sí la radio sí toca muchas cosas que son éxito este porque esto siempre pasa o sea hay canciones que no las puedes parar o sea hay canciones que se van se van y se van y se van y o sea por ejemplo yo te puedo platicar la historia de Para Ti con Amor de Viento esa rola no estuvo payoleada esa rola se fue o sea le empezó a gustar a la gente la gente la pedía en el radio y la radio la ponía entonces como a esa canción pues le ha pasado a la de Grupo Frontera ahorita recientemente la de Grupo Secreto o sea como muchos canciones de la firma también que que son un son un éxito o las de Pesado la de Loco no sé es una de las canciones que yo te puedo decir que se van y no ocupan promoverse o sea son muy buenas obviamente sí la gente las adopta como propias eso es algo muy muy difícil muy yo siempre lo he dicho es una fortuna que que no sé de dónde venga pero cuando alguien te da una canción y la gente la toma como parte de tu soundtrack de vida güey no pues está con madre güey porque o sea a lo que estábamos mencionando ahorita o sea las rolas de Pegaso las rolas de Salomón las que tú dices tú estas van en mi playlist güey y estas las escucho siempre güey si me entiendes o sea esas canciones no necesitan publicidad claro o sea a ti te gustan y ya las tienes y ya vámonos si me entiendes se van solitas exactamente aunque como quiera hay temas que están payoleados y no pegan por más que le metan payola no ah sí no sí y eso siempre va a pasar porque te digo es que no no nadie sabe o sea si alguien tuviera la varita mágica de decir esto es lo que va a pegar pues no sé ese güey estaría viviendo en la luna pero realmente no existe ese rollo güey o sea sí obviamente no sé si si tú hicieras un análisis de cuánta música sale al mes o se sube a spotify es un chingo güey o sea no la alcanzas a oír toda porque pues hay muchas producciones y de todo o sea las disqueras es decir una disquera cuántos proyectos te gusta que firman al año no sé 20 30 y cuántos discos desarrollan y cuántos funcionan güey claro o sea el porcentaje siempre es bien poquito güey o sea no es como que es suerte a veces la rueda de la fortuna uno nunca sabe cuándo va a pegar sí o sea es algo que yo siempre he dicho que este rollo es como mucho de 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 la vibración que haces sí o sea hay canciones no sé si te acuerdas que grabó eres mi droga la grabó Intocable y la grabó otro grupo en esa misma época bueno también fue la de Cocoqueta la grabó su pueblo adorada y también Intocable creo que sí pero también también la grabó un grupo de aquí ok y y no funcionó con el otro grupo funcionó con Intocable no es o sea muchas razones no es que la canción este la canción es mala la canción no hay canciones que funcionan pues la de no se va yo no la conocía la de Morat con Morat yo la conocí con Frontera y cuando escuché la de Morat al Chile a mí no me gustó la de Morat a mí y la de Frontera me gusta un buen la de Secreto yo no la conocía con el Panamá tampoco yo fíjate o sea y somos de mucha música y no la conocía exacto o sea hay canciones que con un artista y con otros suenan muy diferentes y es la misma rola y con otros artistas funciona más o le gusta más a la gente hace más click no sé o sea digamos que es una mezcla de muchas cosas tanto en lo musical como la canción como la forma en que llega a la gente exacto es una mezcla de todo eso de esas tres o cuatro formas sí porque tú puedes grabarla y a lo mejor no llega a la gente porque te faltan los medios te faltan los videos te falta la promoción exacto sí son un chorro de factores o sea está muy incomprensible por así decirlo la música sí es sí la música sí te digo yo que me dedico a crear videos a hacer entrevistas a subir contenido en tiktok tiktok hablando de payola tiktok te paga a ti creador de contenido por hacer un tiktok con un catálogo que te ponen por ejemplo está la rola del chapo de Sinaloa está la rola de no sé de de pati cantú haz un tiktok de la rola de pati cantú y si llegas a 100 mil vistas te ganaste un bono de no sé mil dólares es un tipo de payola que quieren provocar que se hagan virales por tiktok mediante incentivos al creador de contenido sí 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 una payola pero disfrazada de de contenido de contenido sí o sea a ese grado llegamos ya no y digo es que no yo no digo que esté que esté mal o sea pues obviamente los medios de difusión son para eso sí o sea todo pues existe cómo pagar en facebook en instagram en youtube eso es la comercialización eso es normal o sea tú quieres que escuchen tu música pues inviértele o sea pues no va a llegar nada así por obra del espíritu santo de que vamos a sacar este no o sea hay que hay que invertirle y tu primera inversión siempre debe ser desde la producción o sea tratar de grabar lo mejor que puedas no es como que no hay un estándar o sea mucha raza confunde de que ay wey es que canta bien feo o sea hay gustos para todo o sea no sé aquí no existe ni el bueno ni el malo ni el peor ni el mejor ni el mejor cantante ni el peor cantante eso no tiene nada que ver o sea pienso yo que es más de interpretación o sea a lo mejor a ti te gusta mucho no sé cómo canta el este el del binomio de oro wey y yo te digo a mí me gusta un chingo cómo canta Valentina Elizalde y tú dices tú no compares no se trata de comparar se trata de qué canción me llega a mí o sea si me explico no es como que no existe ni mejor ni peor o sea pero sí sí lo que sí puedes hacer es en tu producción tratar de hacer lo mejor que puedas no es competencia volvemos a lo mismo oye si a ti se te da la cumbia se te dan naturalita pues haz eso no hagas algo forzado si me entiendes o sea es como si yo me quisiera meter de rockero compadre no le voy a dar el feel no le armamos porque no crecí en ese en ese ámbito no todo mi ámbito fue así claro o sea yo la música regional y la música grupal la tengo en el chip desde siempre entonces por eso se me da más tocar con más facilidad o más natural no es como que no estoy forzado o sea no es algo forzado que eso yo creo que mucha raza lo debe de de empezar a a implementar o sea no quieras tocar como Ramón o sea Ramón ya está apréndete lo de Ramón para que tú desarrolles tu estilo tu estilo esa es la clave buscar un estilo porque porque en las épocas diferentes Ramón no tiene nada que ver con traileros y los dos están bien chidos cadetes no tiene nada que ver con invasores y son del mismo género pero diferentes sonidos exactamente entonces yo creo que para la raza es muy importante que que aprendan a tocar todos los estilos o lo o lo que más les guste para de ahí desarrollar su propio proyecto me dijo Charlie Torrente que tal vez mi generación o la actual generación es ya se va a dedicar a hacer tributos ya no es de hacer estilos va a surgir de que no sé tributo a Lalo Mora el mejor tributo a Lalo Mora el mejor tributo porque se van a ir los viejones y pues quien las toca los tributos los puros tributeros los tributeros no pues es que te digo obviamente pues todos empezamos haciendo un tributo a alguien sí porque pues los grandes de la música que han pasado o sea tú pregúntale no sé a Zurdo que está bien influenciado por The Beatles Jumbo o sea por Radiohead por cosas y obviamente no es por no es que no tengas la capacidad de sacar tu estilo sino que empezamos todos como esto es lo que me gusta un chorro entonces de ahí empiezas a tratar de sacar la música lo más parecido o igual al grupo que te gusta y de ahí empiezas a hacer tu tu estilo porque no es como que yo descubrí el hilo negro mi estilo es único no no o sea ese pedo no existe y todo el mundo se aspira de alguien o sea Beatles de Elvis Elvis de la música de afroamericanos y así sucesivamente es una cadenita es una cadena y todo todo es una influencia de todo pero siempre hay que buscar un estilo tu esencia tu forma no imitar a nadie bueno sí tratar de no de no imitar y de pues de ir poco a poco puliendo tu estilo es algo que una vez nos dijo Emilio Reina porque a mi hermano le tuvo la fortuna de producirles creo que fueron tres o cuatro discos al pega pega imitado más nunca igualado sí él le hizo el disco de Bye Bye de ahí para acá hizo ese disco que yo tuve la fortuna de grabar como dos o tres canciones sí en ese disco de Bye Bye y luego hizo otros tres o cuatro discos más y platicando con Emilio decía Emilio cuando estaba en esos discos sí tuvimos una etapa donde queríamos aventar el arpa o sea no había jale no pues no no había lo que esperábamos del grupo se salían músicos regresaban otro y cambiábamos entonces no había mucho trabajo compadre entonces me dice oye güey qué onda pues tronamos este rollo y Emilio fue uno de los que cotorreamos y me decía no güey o sea no bajen bandera güey o sea es muy difícil mantener un estilo y por lo mismo de mantener un estilo es más complicado trabajar si tú haces un tributo a traileros probablemente vas a tener trabajo porque hay muchos fans de ese de ese estilo que que a lo mejor no pueden pagar a traileros pero pueden pagar un tributo güey claro entonces por ese lado para trabajar pues si tienes más opciones se abre un poquito más el abanico de opciones porque oye sabes que yo toco como invasores yo toco como Ramón como el pega pues te puede salir mucho más te puede salir más trabajo pero cuando tú tienes tu estilo está indifícil güey porque cuando nosotros llegamos a los bailes para eso güey como quien tocan no pues como nadie o sea nuestra banda no güey pues es que güey como te meto en qué cartel güey o sea si el cartel es no sé banda limón este traileros y el plan o sea que nada que ver si me entiendes entonces era muy complicado también para los empresarios aunque les gustaban las rolas pero meternos en un paquete en un baile no cabía o sea o no se les hacía a ellos es que tocan como muy lento como muy muy romántico güey o sea y pues no güey o sea no no como que no no caben en algún paquete en un baile popular a lo mejor se sacan de dónde los del baile pero digo no tiene nada que ver a lo mejor ellos así el empresario de antes así lo veía güey ahorita ya cambió quería que fueran como los que están o sea norteño clásico exacto como toques pero otro clásico y ustedes eran porque veían el cuadro y decían pues te traes axi pues eh güey toquen guapangos y toquen y pues si los tocamos compadre pero ellos querían que tocáramos parecido a alguien para poder justificar el elenco por así llamarlo entonces decía Emilio es muy difícil pero hay que mantenerlo esa es la parte más difícil cuando sientes que pues que no puedes trabajar en ningún lado hay que resistir hay que aguantar resistencia y en ese tiempo fue cuando sacamos el disco de Para Respirar la canción de Para Respirar que esa canción también duró un año en programación esa rola se movió esa también es una de las canciones que nos piden bastante en vivo entonces tener una rola así y luego no hacía match con el trabajo o sea tenías muy buena promoción pero no había muchos espacios donde trabajar entonces fue una etapa difícil puso en duda de tronar el cuadro y todo ese rollo pero aguantamos Vara, mis carnales y yo y pues nos amacizamos o sea pues teníamos que y ahorita después de eso hicimos tardamos como cuatro años en grabar y grabamos el disco 7 que es donde llegó la primera nominación a Latin Grammy vámonos pero como el grupo tejano o como normal regional en el álbum tejano tejano álbum tejano la categoría tejano porque se considera tejano el plan ahí hubo una una explicación de ahí del del comité nosotros veníamos inscribiendo discos desde el primero siempre lo inscribíamos y todo desde el entonces no le hallaban el género pues no son norteños definitivamente entonces la raza de los comités es muy purista o sea es decir estos elementos es lo norteño esto es banda esto es entonces las fusiones como que no por ejemplo el disco de el que hicimos con Alejandro Markovich para nosotros era norteño con fusión güey pero llega el comité y dice no güey a mí no me suena nada o sea no me suena ningún género entonces en qué categoría lo pones o sea porque no es jazz tampoco güey no es un disco de jazz tampoco es un disco de banda tampoco es un disco de norteño o sea está raro entonces si les gustó pero no no cumplió con con los parámetros que ellos tienen entonces el disco del 7 a ellos por la instrumentación por el sonido se les hizo que pintaba más para para el tejano tejano progresivo si ellos lo consideran como tejano más de cuenta la categoría se llama mejor álbum tejano entonces ese fue el primer el primer disco que que entró en nominación entonces ese disco le tenemos un cariño muy chido en ese disco grabó Paquito creo y en el bajo sexto y y Aarón creo que es el 7 dices el disco se llama 7 tiene nombre 7 va si se llama 7 está bajito arriba del del Voltea ahí está Voltea en el tiempo y en un lado está el 7 ese es el ese es el que ese fue el primero que nos dio la nominación y luego después de ahí hicimos unos discos que se llama Pa' la pista y Pa' el pisto ese sí está con madre si esos discos son de covers tan buenos los covers creo que de Garza Sabina es uno que otro hay dos de Garza Sabina es una de los varón hay una de el super estrella hay una de Chico Che grupos que están en el olvido si hay una de de ah bueno hicimos dos rolas de los buquis este y el pa' la pista y pa' el pisto el volumen 1 también está voy a pulir la rosa ahí quedó nominado ese disco entonces fue nuestra segunda nominación pero nos tocó en pandemia y lo volvieron lo volvieron a meter en la categoría de Tejano también es donde donde quedó ah pues chido ahí en esa nominación estaba la mafia esa la ganó la mafia creo estaba la mafia asignó el plan y no me acuerdo quién más Jay Pérez creo y ganó la mafia entonces para nosotros tener una segunda nominación fue algo como que chido van bien van bien va bien la onda y en la tercera en pa' la pista y pa' el pisto volumen 2 ese fue el que el que logró el que fue con Boy Pulido ahora sí el volumen 2 ahí hicimos un feed con Boy Pulido este la rosa la rosa y la flecha la de Roberto Pulido la de Roberto sí y ahí aparte participó bueno en estos dos discos participó Pepito Elizondo y Aarón La Pantera quien más te amó y Años Viejos la de Barón Barón de Apodaca años viejos es de los de los Barón y la de quien más te amó es de los Mier los Mier sí chicanito el cotorreo o sea rola chicanos a su estilo al estilo del plan entonces fue ese disco pues no sabes o sea tenía un valor sentimental bien cañón te digo porque ahí está Pepe Elizondo cuando estaba La Pantera estábamos nosotros o sea armar ese ese cuadro o sea queríamos necesitábamos un bajista que le diera ese toque que no sonara chicano que sonara norteño pero con el plan entonces el bajista que que decíamos este bajista tiene que estar es Pepe Lizondo Pepito entonces mi hermano le le habla le dice oye como ves están estas rolas y todo claro que sí compadre se aventó las 12 rolas o 10 rolas se las aventó en una noche que loco si güey y él llegó con su bass un jazz este americano americano americanito americanito y no compadre cheto quesote pero bien bonito pues Pepe grabó los primeros de pesado exacto en el bass y luego ocupábamos un bajo sexto que tuviera ese power como La Pantera güey entonces imagínate el cuadrote bien bonito bien bonito bien firmezco y bien pesado y este y digo pues nosotros siempre los hemos admirado mucho como músicos a ellos y hacerlos partícipe de este sueño compadre pues está bien bonito o sea oye nunca estuvo La Pantera con Jair hace años atrás sí ellos tuvieron un grupo también se llamaba cómo se llamaba Desatado creo y tú todavía estabas en el gabacho sí yo estaba en el gabacho cuando armaron ese cuadro y este ahí andaba Eloy que estuvo un ratito en la firma ok Eloy estaba en un cuadro que se llamaba Los Charales con Ramón con Mon como compositor también ellos tenían un cuadro y pues bueno antes de ese cuadro Jair estaba con Aarón Eloy estaba Rudy creo también Rudy Wong ahí estaba también muy buen percusionista el Rudy saludos para el Rudy oye compadre entonces que te nominen a un Grammy y luego ahora ya ganarlo que se siente no compadre yo creo que eso es como músico cuando tú sueñas con primeramente tocar vas conociendo la música y vas viendo tele y vas conociendo todo lo que envuelve la música ver los Grammys y los Latin Grammys lo ves inalcanzable o sea es algo que no o sea dices como como llegar fuera de este mundo por así decirlo muy lejano ahora es un es un premio que no es comprado porque ellos no no el premio no es para la para la para lo que esté más pegado o lo que esté más sonado o lo que esté no ellos el premio es por grabación o sea tu proyecto de grabación como suena la grabación como está la mezcla como está el máster que esté dentro de los de los parámetros que ellos tienen entonces ellos el premio es a la grabación no es a la a la publicidad o o a la popularidad no como es o ventas como es los billboards los billboards si es más popularidad y los Grammys no precisamente se llama la academia de la grabación entonces los premios ahí son para ingenieros son para músicos de sesión son para grupos que hacen su sonido en el disco que suene chido o sea que esté padre o sea que el sonido que te da Indepe Music es calidad de Grammy sí eso es obviamente la participación del Inge Abelardo Rivera que él fue el que mezcló desde el disco 7 para la pista volumen 1 y 2 el despreciado y lo que hemos sacado la mayoría lo ha estado mezclando el Inge Abelardo y el máster es Jimmy Cavazos que es el pues yo creo que aquí en Monterrey es de los que más masterizan en todo tipo de producción entonces ellos ya tienen muchos Grammys ganados también por producción entonces conocen muy bien los parámetros de lo que ocupa la academia o más bien de lo que califica la academia entonces pues muchas razas aquí en México no se le da tanto valor al Latin Grammy pienso yo porque piensan que es un premio como Furia o como ese pedo y pues no o sea acá no te digo lo nuestro exactamente la neta no o sea la neta si está chido porque hacen una hacen un evento antes de la premiación que se llama la persona del año entonces ese es un homenaje a un artista diferente cada año la primera vez que fuimos le hicieron el homenaje fue para creo que fue para Rubén Blades uno fue para Rubén Blades entonces o sea tú estás en las mesas compadre y en la otra mesa está Natalia Lafourcade y en la otra está Ricardo Montaner y en la otra o sea es para puros artistas órale o sea pero digamos que es todos están ahí es una cena que hacen un día antes el homenaje y en ese homenaje no sé por ejemplo estaba el primero que abrió el show creo que fue Marc Anthony entonces pues lo ves ahí cantando una rola de Rubén Blades y dices tú a la baby que pedo está Oscar de León aquí o sea todos los artistas que algún día en tu vida soñaste conocer Gloria Estefan Emilio Estefan toda esa raza eran público es la raza que está en el público y que está en un lado de la mesa entonces es muy cerrado ese círculo sí es lo más top pero estás ahí tú dices tú güey qué pedo güey está aquí este Gloria Estefan güey entonces pues la banda como fan está bien bien cabrona y como artista y como todo güey o sea dices tú qué chido este lograr entrar o lograr estar en unos eventos como así nos tocó también un homenaje a Marco Antonio Solís que hicimos nosotros un disco de Warner para Warner que se llama Más Norteño en ese disco es un tributo a Marco ahí tuve la fortuna de grabar con Chiqui Rivera con El Mimoso con Boy Pulido hicimos una rola también con El Plan entonces el repertorio pues está súper bonito bien variadito sí las rolatas del viejón y luego cantadas con estos con el Mimoso imagínate el Mimoso grabó la de Bastalla la canta compadre de una manera hicimos bolero norteño porque el proyecto era más norteño entonces hicimos una una versión también con Rileros y una o sea de otra rola y esta de Bastalla con El Mimoso es un temazo y el vato la canta pero a madres suena muy bonito en norteño muy buena voz El Mimoso de las mejores voces sí entonces este ese año tocó que estábamos ahí en el evento y el homenaje y luego sale en el homenaje sale cantando Laura Pausini una canción del Buki o sea otro rollo otro rollo cantó Bronco también cantó no o sea chorro de artistas compadre la neta te digo es un es un pues ¿cómo se puede decir? una parte de la vida que no te la imaginabas que no nunca o sea la soñabas pero de esos sueños que dices o sea muy lejano y de repente y ya cuando estás ahí que que dices a la madre que pedo entonces cuando ganamos fue una cosa te digo porque ya hemos tenido dos nominaciones antes y en la tercera fue donde donde se nos dio que 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 la academia volteara a ver nos volteara a ver les gustó el sonido les gustó el proyecto y todo el rollo entonces fue una cosa bien bien cañona la neta fue una de las experiencias más bonitas en mi vida oye una pregunta técnica del plan el plan nunca se ha vestido nunca nunca se ha vestido vaquero si si tenemos si si de hecho había hay fotos y todo donde traemos botas de vibora y botas este sombrero también sombrero no pero algunos de los elementos si o sea mi compadre robert a veces se lleva sombrero el primo también a veces se lleva sombrero y a ir nunca a sombrero no es que como estamos chaparritos compadre este digo no es que no tiene nada que ver pero no nunca no nunca hemos ido así muy muy vaquerones siempre ha sido así o sea desde que te acuerdas tú nunca les ha gustado o sea nunca de vestirse vaqueros es que fíjate que precisamente cuando cuando sacamos el grupo queríamos romper con todo eso el paradigma exactamente norteño pegacero exactamente o sea decir no güey por qué con vestuarios güey por qué con votos no pues hay que güey hay que salir libres donde estés a gusto güey entonces por eso empezamos a usar los converse entonces la raza si nos veía y todo y de que eh güey para qué con converse y qué no sé que eh güey pues dando a gusto güey entonces era el primer vestuario era camisa con pantalón de mezclilla y converse güey así fue como que pero la gente se saca de onda va hasta te critiquen oye ponte este evento por mal sí los empresarios en los casinos reventaban oye güey pero si se van a subir a tocar o qué ya pónganse los trajes pero ese paradigma es complicado sí sí o sea porque pues está muy muy marcado eres grupero güey tiene que ser el saco brilloso o sea no güey o sea por qué güey no tiene nada que ver de hecho sí hemos mandado a hacer sacos ahí con Tajimaro en una en una premia zona ahí en en premios a la radio ahí en en Dallas nos pusimos sacos de esos nomás ahí de sí para marcar ahí también en la la onda güey en la tendencia pero sí siempre ha sido muy libre o sea aquí es muy libre la onda de esa la vestimenta sí la vestimenta oye también ha grabado con Gloria Trevi y Pedro Fernández sí qué loco me tocó hacer una 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 canción ahí con en un disco de Gloria Trevi fue en el 2006 más o menos en otro disco también de Pedro Fernández también ahí me invitaron a hacer percusión bueno timbal y batería ok también con Lucero Lucerito hubo un tributo a a Selina se llama Selina vive ese disco ok ahí grabó que yo recuerde grabó Paulina Rubio Thalía Lucero Alejandra Guzmán a mí me tocó hacer la canción de Lucero y la de Alejandra Guzmán esa esa es batería que es una rola y no no te gasté para compararte con la con la raza con con estos artistas no es que fíjate que no tú no ves al artista nunca o sea tú te ponen tú trabajas con el con el productor el productor ya tiene como armado su la maqueta sí por así llamarla la maqueta o la grabación a veces ya viene entonces nada más te sumas al proyecto sobre lo que ya está yo no o sea son canciones que no no producen ni nada nada más grabas o sea es como músico de sesión de sesión ok incomparables uno y dos discos de incomparables uno y dos oye yo me estoy acordando que ustedes grababan el del vamos tigres sí oye a romper a romper a un bruto con esa canción esos discos compadre tienen un significado y un valor muy muy bonito y en la cuestión otra palomita más de cosas que no creías artística deportiva güey nada está bien raro la neta este son unos discos que tienen te digo un valor muy bonito porque papá era tigre mis hermanos y yo también aficionados normales no hinchas tampoco así como de que clavadísimos aficionados este siempre estar al pendiente de cómo va el equipo o cómo ir al estadio de repente de repente en la casa lo veíamos y siempre llega una precisamente la barra de libres y locos querían grabar un disco ellos siempre pues a veces graban algunos estudios y todo entonces se acercan con mi hermano por mi compadre Memo creo Memo Govea y surge la propuesta de hacer esta canción la de Vamos Tigres ¿quién la compuso esa canción? esa canción es un cover argentino se llama Ella Dijo entonces pero la barra ya la cantaba en el estadio ok la barra la cantaba en el estadio entonces invitan a ella para que para que veas cómo se vive o sea tú puedes estar tú puedes ir al estadio tú vas en cualquier zona pero te metes a la zona de Libres y Locos y de ahí se vive muy diferente bastante muy diferente ahí es otro otro nivel de apoyo hacia hacia el equipo o sea es raza que está comprometida que lo ve realmente como como una parte fundamental y que sí es una parte fundamental porque los libres son los que mueven la mayoría de de la raza para alentar el equipo porque si bien pues todo el mundo necesitamos porros o sea no digo que 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 el que los jugadores pues obviamente son cracks y todo y por algo estén ahí pero el que te estén alentando el que esté todo el estadio cantando a una misma voz es algo bien bonito y que mucha raza que viene de fuera cuando llega al estadio universitario se quedan de que ay wey o sea este sí es se vibra muy diferente te la pasas muy chido entonces invitan a Yair y a Chino ahí con los libres a ver un partido y mis hermanos se quedaron de que ay wey sí está muy muy cabrón wey como lo vibran ellos y surge la propuesta de esta rola de de Vamos Tigres y hacer las canciones que ellos cantan como barra y mi hermano les hace la propuesta le dice bueno wey o sea yo no les cobro vénganse aquí aquí hacemos el disco y de ahí ya invitamos a a varios artistas en ese primer disco este Leandro Ríos está empezamos a invitar a pura raza que fuera Tigre claro primeramente que nada primeramente era lo primero o sea aquí tenía que ser realmente un Tigre de verdad como como es si me entiendes o sea no 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 invita a raza que no le fuera al equipo porque pues si no iba a ser muy muy falso la neta no está chido Leandro va a ser la de etapas de mi vida si si es un Intezón la del inglés entonces pues ahí también obviamente pues me toca hacer la batería con Leandro con Morenito a Fuego con El Gran Silencio con JTLV y compañía o sea empiezas a todo lo que aprendí de morro de cómo clavarte en el estilo de cada quien pues bueno ahí es donde en las grabaciones es donde ah este güey tocaba así ok vamos a hacerle esa onda entonces ahí hay una rola del pega también una rola con Tropical Caribe también entonces agarramos esa raza que o mi hermano más bien que fue el productor que fuera Tigre y que desarrollara el proyecto como es y pues nada nos tocó del sueño también de algún día tocar en el estadio universitario y todo ese rollo pues de repente se te cumple de la nada y tocamos en la final del 2011 y los directivos de Tigres nos decían toquenla otra vez y toquenla otra vez la tocamos como unas cinco veces yo creo más o menos que loco y estaba lloviendo y traíamos un vestuario blanco compadre no hombre andábamos todos llenos de lodo y la chuñada pero la satisfacción enorme o sea pues queda campeón en el 2011 después de 29 años y luego la rola se hizo como como un himno es un himno y tipo una cábala porque cuando fue ahí el penal Lucas Lobos después de ahí todo el estadio empezó a cantar vamos Tigre toda la raza entonces no sé si eso le inyectó algo al equipo de querer pelear y ir por todo y cuando se da el campeonato no pues ya te imaginas oye y siempre que vas al estadio la cantan y sacan el celular con la lamparita siempre tiene esa etapa de los tigres casi que se como va acabando el partido la avientan está con ganas la vibra sí no está hinchido y luego ya este pues vas al estadio y estás oyendo los dos discos que les están dando vueltas ahí en el sonido del estadio no pues te sientes a toda madre está con ganas sí está padre la neta sí estuvo es una etapa te digo muy padre que también no cerró mucho trabajo ¿por qué compadre? sí güey porque mucha raza que le gustaba el grupo quedan rayados que son rayados cuando sale el disco de tigres adiós güey o sea raza que ponían el fave sabes que antes me gustaba el plan y ahora ni madre neta por el fútbol neta güey se polarizó el pex sí güey entonces otra vez a batallar chingada madre güey o sea pero pues esta es una parte del grupo güey si me entiendes o sea pues que no tiene nada que ver con nuestra carrera nuestros discos y todo nosotros seguimos cantándole igual al amor al desamor y todo y este esta parte pues fue algo que 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 se nos dio o que nació de una de una de algo muy genuino güey este no no tuvo nada que ver la directiva no tuvo nada que ver nadie güey o sea se hizo como cualquier disco que tú desarrollas en en para ti claro que sí si me entiendo que bueno don robert tuvo mucho que ver porque don robert fue el primero que se casó con el proyecto y ponía las rolas en la rg pero todo lo que da compadre no hombre cállate entonces la máxima influencia en su momento y todavía perdura si entonces eso para nosotros también te digo son cosas que que han sido así güey o sea muy puntuales muy raras no sé pero así se dio y volvemos a lo mismo son cosas genuinas que no están maquinadas no está atrás alguien una disquera de que güey hagan esto hagan lo otro no güey o sea solos naturalito como es y vámonos o sea el disco no tiene te digo se grabó se mezcló y se masterizó en Indepen o sea que fregó y pues nada o sea la raza también las agarró como como bandera como banderas oye esos discos no tuvieron disco de oro o algo no sé un premio que hayan tenido no esos discos no porque es muy la hinchada de tigres obviamente digo ahorita ya creció mucho pero en ese tiempo 2011 2012 era muy localista a poco sí 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 o sea bueno sí es cierto o sea los discos creo que del no sé no quiero echar mentiras pero del primer disco no sé si se vendieron 2000 copias o algo así que es mucho para un disco para un equipo aparte bueno ya estaba el disco casi por desaparecer en esa época en el 2012 ya seguía lo digital ya seguía lo digital entonces pero sí o sea pues es pues es raza de aquí o sea digo ahorita ya hay más hinchas ya viene raza de otros lugares pero en ese momento pero Tigre se volvió bien popular ahorita ya a raíz de campeón campeón no yo creo que a raíz de Guignac volteó mucha raza a voltear el fútbol de acá tú también eras tigre me imagino sí o eres rayado o acá no no toda la vida oye como la rola de inspector aunque también era era para los tigres ah sí era para rayados la de los rayados era para los tigres era para los tigres sí no hombre que no sepan los rayados porque se enojan ok compre también grabaste con Mon Laferte con Mon Laferte también me tocó hacer una rola que se llama esa morra no se vende ok y tú grabaste Batería Batería y este no pues nada también una experiencia y también ese disco también quedó nominado en Los Latin Graves nada más y nada menos entonces ahí también participé ahí con con la batería David Olivares David Olivares también me tocó un disco creo no sé si la mitad del disco creo que fue la mitad la mitad la hizo mi compadre Adrián González y la otra la me levanté yo el Adrián González famoso Adrián González alterado la moroche también grabaste con ella también con la moroche grabado Rodrigo Nájera Rodrigo Nájera Tesoro Norteño el disco el Tesoro Norteño fue un disco de Pablo Montero ah de Pablo el que le cantaba no me importa ah bueno ese disco también lo grabamos mitad Adrián y mitad Diogo ok ese disco lo produjo Junior Cabral el maestro Junior que también eh he hecho muy buena relación con él y tocar con él compadre si sabes Junior Cabral no 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 tengo idea yo estoy muy verde todavía ahí te va yo estoy verde Junior Cabral es de Brasil entonces él viene de una familia de músicos su mamá era eh tocaba piano y tocaba música clásica con así o sea cañón entonces Junior guitarrista pero se viene para acá para de Brasil se viene pues para acá para este Norteamérica por así decirlo y pues empieza a grabar con grandes monstruos en Miami y todo ese rollo y él se hizo director de la banda de Arjona un bandón un bandón y más todas las producciones que te pueda decir que ha hecho o sea Ana Barba un chorro de cosas que ha hecho con mucha gente entonces es uno de los grandes productores de aquí de pues de pues de América Junior Cabral Junior Cabral Carlos Junior Cabral entonces él fue el productor de los discos de costumbre de los primeros costumbre 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 tejano tejanote y ya después y esos sí todas esas rolas el productor es Junior Cabral tan perra se suenan diferente sí suenan muy diferente entonces este disco de Pablo Montero se lo encargan a Junior Cabral él siempre ha trabajado con muchas disqueras tiene muy buena relación y nos invita a mí y a Adrián a grabar ese disco lo grabamos en el cielo estudiesote acá de que mamalón entonces él nos invitó y luego después también Junior me invitó a un proyecto de de música cristiana ok de un cantante de música cristiana y también me invitó a ese proyecto y ahí hicimos gira pero él en la guitarra y él haciendo las secuencias y todo no güey o sea ahí es lo que te digo cuando tú piensas que no pues ya toco ya esto ya lo otro piensas como que ya sabes muchas cosas güey llegas a tocar con un monstruo como él güey que trae su computadora trae sus secuencias trae o sea todo el rollo y hay que tocar sobre el click y toca sobre el sobre el metrónomo y pero exprésale y y toca como debe de ser como si estuvieras en vivo sin errores güey porque es un maestro músico güey o sea es de a de veras güey ese sí se sabe entonces es como que güey qué onda ahí güey aquí no estás echando mentiras güey o sea yo vi que que banqueó a a los tres músicos güey porque no y músicos de nivel de nivelote y porque no daban güey entonces si hay que estar muy muy hacha güey entonces es tu es diferente forma de ensayo güey claro entonces hay que ensayar sobre eso para poder tocar con ese tipo de masters güey entonces te va poniendo un nivel bien padre o sea la música es eso güey o sea empezar a te digo que he tenido la oportunidad de acompañar a un chorro de raza güey que son diferentes cosas güey o sea y nunca dejas de aprender no nunca güey nunca vas a dejar de aprender el vato que diga yo ya sé todo no es cierto güey no 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 cada día descubres algo más bonito del instrumento que te gusta yo en mi caso de la batería cada grabación es muy diferente cada show que tocamos es muy diferente de repente me salen cosas que antes no me salían güey con madre güey un triple en la pata o la madre ay güey no me salía y te van saliendo cosas más chidas digo la práctica y el estar tocando te lo da es una bendición todo eso que platicas de la música sí también grabaste con la verbena con la verbena también con mi compadre de juancho con víctor garcía el de si te acuerdas el de la academia el de la academia víctor y también me tocó hacer dos canciones con él miriam también de la academia miriam de la academia también se me hace que se hice todo el disco completo o unas seis rolas o algo así también con big heavy con su grupo independiente sí ya con el con los tenampa este el moco villarreal me me invito me invitó ahí a grabar una rolita con él también cristian reyes también sí es de música católica ok perdón de música cristiana pero antes fíjate cuando estaba cuando me invitaron a ese proyecto yo estaba haciéndole paro a un compadre que toca música católica entonces me invitan al cristiano y le digo eh compadre no te aguitas güey ¿por qué güey? yo le digo pues es que voy con la contra a tocar con los cristianos no con el contra no no hay pedo es igual güey no hay pedo el chiste es cantarle a dios lo que sea güey sí claro pero sí muy buen cotorreo y pues me ha tocado jalar con católicos y con cristianos con ambos bandos sí güey también testigos dije ay mormones con todos compadre no pasa nada música para dios no pasa nada no pasa de eso también por aquí vi a israel morales el chavo este del acordeón con el chavo este del acordeón la perro el morro ese sí sí trae talento sí trae muy buenas rolas y todo y pues con él también te digo tú dices tú el morro pero el vato me invita a grabar unas canciones con esta nueva onda alterada güey vámonos y tú entonces qué onda ahora tienes que aprender ese género güey o sea meterte a ver a la madre pues voy a escuchar a estos vatos y la madre a mi compadre adrián de voz de mando y y empiezas a ahora buscarle y a tratar a tratar de sonar como estos bateristas el toque que meten a ellos el toque güey entonces me invitó una me la puso bien difícil mi compadre ahí también pero salimos ahí te pidió alterada Israel ahorita le metes más jumbia me imagino sí 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 pero en ese proyecto traía rolas alteradas ahí ya sí que onda de hecho ayer lo vi ahí en el festejo en la posada de Kevin Elizondo de Spillus Bar ok ahí andaba mi compadre ahí andaba sí muy buen músico también también con Wences Romo también grabaste con Wences Wences Lado ahí también le hice unas me invitó el productor ahí creo que era Adrián Adrián Reyes él le hizo la producción me invitó a grabar ahí unas unas rolas y luego después yo le hice una producción a Wences ya yo como productor y había unas rolas que quería que sonaran como Mario Padilla entonces me dice eh güey hazle ahí como Mario Padilla le dije no sabes qué mejor vamos a invitarlo invitamos a Mario Padilla ah loco y grabó dos rolas ahí güey con Wences con madre güey sí güey con el master no cállate güey no 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 masterzote güey bien bonito ya no supe yo qué fin si ese disco salió o no 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 tengo como el dato pero sí me tocó grabar y luego hacerle una producción y yo grabar unos temas y otros y esos dos Mario Padilla órale qué buena esta experiencia sí también Beto C Beto C mi compadre también que él es de música católica también me ha tocado en el bar con él católico y cristiano ambos bandos ambos bandos también con Ingrid o sea no es la de la de multitelevisión la de LMT ah perdón la de LMT con Ingrid también me tocó grabar un disco de ella cuando se separó de LMT sí cuando estaba de solista me tocó no sé si grabar uno o dos discos y también le hice un video o dos videos por ahí también también grabaste con Rieleros con Rieleros una rolota con Daniel Esquivel sí no hombre qué chulada unos pelados los esquiveles había una rola ahí que que en el es un disco de aniversario de ellos entonces invitaron a El Plan a grabar para este disco se llama El Rielero del Amor una de las combias de ellos icónica entonces aquí en Indep mi hermano produjo la música ahí me tocó grabar y ya ellos pusieron la voz que fregón sí es un grupo muy bueno de la gente de Chihuahua de Chihuahua raza de toda la vida también raza contra Trotamundo los hijos de Lupe sí fíjate que José tenemos muy buena amistad con José con René con Jabo con con toda la raza de Bronco y ellos creo que no sé no me acuerdo si fue su último disco ya como Trotamundo o algo así y había una una balada que querían ahí que que darle un un toque diferente y me invitaron a a participar ahí en una rolita entre los Tampundas sí ok perfecto y qué más quiero comentar de los temas de que me daste aquí en la lista gira con Pablo Montero también te levantaste sí una vez ahí una girota armamos un cuadro ahí para para Pablo sí para Pablo iban mis dos hermanos y yo íbamos ahí con no fuiste tú no fuiste el del tiktok canta la de voy a buscar un rinconcito en el cielo sí bueno en esa gira íbamos porque fue el disco ese de de norteño canta bien exagerado así las rolas sí güey ahí fuimos a yo no conocía a Washington y fuimos a una fecha a Washington Estados Unidos sí güey a poco estuvo con madre digo porque yo no conocía entonces pues mira son de las cosas que te deja la música claro el viajar mucho viajar conocer el conocer el turistear güey está con madre eso es lo bonito eso es lo bonito hay muchas cosas muy padres parte de lo que se significa como músico de que el tiempo con tu familia pues lo bueno es que también puedes conocer muchos lugares a la vez sí muchas giras sí eso de las giras y todo te digo por ejemplo yo nunca me imaginé conocer Green Bay güey y una vez fuimos con Lalo para allá a Green Bay qué loco sí güey o sea con madre güey pues salte a dar el rol a conocerlo más que puedas qué loco qué loco y también te iba a comentar ¿ha dejado Sudamérica con el plan? no fíjate que no nunca hemos sí tenemos dato ahí que nos piden al parecer no tan sí nos una vez nos hablaron como para armar ahí una gira y todo pero pues como somos muchos güey como que se les hizo muy caro los vuelos y es que pues sí somos ocho o nueve elementos más staffs más staff más ingenieros entonces sí son como unos catorce una cuadrilla de catorce quince sí catorce pelados entonces por eso no nos quieren llega toda la pandilla y no cállate no pues está bien porque imagínate una banda como el recodo son como treinta tienen todo el avión tienen todo güey no entonces sí digo sí nos gustaría ir compadre pues claro que sí ir a argentina o algo hay dato ahí parece que hay un grupo que que ha grabado canciones del plan allá en argentina creo que sí grabaron la de te juro y grabaron se nos murió el amor una rola que también nos dio mucho mucho trabajo este y luego creo que un grupo de colombia grabó para respirar y así o sea hay rolas que se han ido solas te digo para allá para aquellos lados un rolón la de déjame soñar déjame soñar cómo les llegó esa canción esa es de mi compadre charlie carmona que era bajista en ese el hijo de coquín el hijo de coquín en paz descanse y para descanse un guitarista excelente sí y raúl carmona también un baterista excelente familia de buenos músicos sí entonces charlie se las dio sí charlie esa rola creo que ya la había grabado tito y los reyes del camino ¿a poco? no la he escuchado la grabó antes y ha parecido diferente muy diferente muy diferente entonces es lo que te decía de la rola o sea pues con cada con cada músico con cada la actividad diferente y la grabó no sé si uno o dos años antes tito y con nosotros sucedió que fíjate que esa canción le el apoyo de mario besares en el programa que tenía el de acábatelo el de acábatelo agarraron no sé como una parte del programa que era de de que tiraban carretón con esa rola entonces no sé yo creo que eso hizo que la canción se fuera así como para otros lados y la raza pues siempre es de las rolas que siempre piden en los shows promoción sí mucha promoción pero te digo fue muy naturalote o sea la agarraron ellos así como para tirar carro entre los meseros y las meseras y todo y la canción se quedó y el videoclip que meten ahí es que están en la escuela o me equivoco no ese es el de el de el no te quiere el no te quiere como no te quiere una rola de pegaso esa la vi con el pegaso si es una rola de pegaso pero balada balada hicimos dos baladas de pegaso hicimos el no te quiere y te vas con él órale esas dos rolas que son de las favoritas las hicieron ustedes acá diferente la versión del plan fíjate que yo yo me acuerdo que la guitarra la primera que aprendí fue esa la de el no te quiere así como ustedes así dos cuartos dos y dos cuartos y este y me acuerdo mucho de esa canción porque después la vi con pegaso y dije no nada que ver a mí me gusta la del plan y la original la original la del pegaso la original es del pegaso versión sota y este la de el video de déjame soñar es de unos playmobil ok de los monitos si de los monitos de los playmobil ese video que ya ahorita ya queremos recuperar el master de ese video porque está muy mala calidad si ya está muy mala calidad todo lo de youtube si le falta el hd si lo que pasa es que es en el formato donde se graba o sea se grababa a una relación más pequeña para el formato de youtube o para no 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 en el formato que estaba en antes que era antes mini db entonces este no estaba en mil que mil noventa por mil ochenta mil ochenta si si no sé cómo se llama bueno ese no estaba entonces por eso ahora los videos se ven así algunos cuando tienes el master lo puedes volver a masterizar y hacerlo estaría padre remasterizarlo si estaría bien padre ese video estuvo muy bonito ese lo hizo julio romero hermano de de sabo romero que es el que toca el sax con nosotros ok ese video lo hizo él una chambota chambotota de modelos bonitos cuadro por cuadro güey si no es una hueva para darle la animación güey es cuadro por cuadro si está en bien difícil está perro está perro güey gran video y todos sus videos fueron de su bolsillo tuvieron que invertir en producción algunos a ver no si yo creo que todos siempre siguen dependientes casi 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 todos ok si para respirar todos eso para respirar también un temazo perfecto grabaste también en el estudio cadena fíjate que si ahí el famoso estudio cadena ahí me tocó de ingeniero Ramón Daniel ok en paz descanse los más fregones ahí estaba todavía de ingeniero y me tocó grabar ahí en cadena un disco con madre en ese momento no sabes no sabes que rollo o sea yo llegué a grabar güey oye yo llegué con batería y la madre aquí hay una güey aquí hay platillos y la madre me dice Ramón si quieres así como está güey ahí está afinada no pues le toqué no pues si está con madre no pues grábale fue mi primer grabación en un estudio o sea esa fue mi bueno ya había grabado con un home studio pero estudio de Davis ese fue el primer hito en cadena en cadena y ahorita que ves pues todos los viejos discos de los viejones son en cadena la mayoría son en cadena güey si los de invasores invasores Ramón si muchas cosas se hicieron ahí güey discos icónicos ahí fueron grabados entonces te digo en ese momento nadie mencionaba yo dije con madre güey ya conocí a Ramón y la madre y la chingada tipazo güey y pues con madre me tocó ahí me tocó audio fase también en el de Abelardo Monterrey Sound pero que estaba en el Obispado también ahí grabó Intocable grabó Traileros Invasores Pesado casi todo lo de cerca se grababa ahí en audio fase también con Abelardo no 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 si he tenido buena experiencia también grabaste con Victoria Records en Victoria Records también he grabado muy bonito lugar si no ese estudio es de los estudios de los caros de donde salen digo no es no de mérito los otros estudios compadre pero ahí con con Victoria creo que han venido muchos artistas internacionales que esa es una pues una diferencia entre otros estudios no porque la consola que tienen ahí está muy muy mamalona muy pasada de lanza si la neta si también grabaste con Diza con Chávez en Diza grabamos el disco de Vive Cumbia ese disco lo grabamos ahí donde viene Se Nos Morió el Amor y Mundo Nuevo esas rolas Novena Studios Novena Studios es con Poncho Herrera con Poncho el hermano de Manuel el hermano de Manuel ok ahí también Poncho también me ha invitado a varias producciones y pues nada una chulada y trabajar con el conspirador mayor conspiración el conspirador compadre Poncho el Garretz el Garretz es ahí del estudio del Flaco ahí también me tocó grabarlo de una rola que para un disco de Nicho Hinojosa y la de La Verbena ok ahí tocó en Garretz bien bonito sonido también que tiene ese estudio es que fíjate que cada estudio tiene una atmósfera un sonido diferente suenan muy diferentes cada estudio uno de otro siempre tienen algo no sé que sea oye pero el que estaba descarado descarado era el de Diz o no crees el de los Chaves todos sonaban casi casi la misma batería en todos los grupos los Cardenales Paco Barrón los sí Espuela lo que pasa es que ellos desarrollaron un estilo de 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 Mix Master y de grabación ellos tenían un un trigger que se llama la D4 de Roland ok de ahí generaban la pata o sea la pata la trigueaban ok entonces por eso la pata la oye es muy parecida sí y y los creo que no hacían mucho room ellos eran como más close la grabación y los platillos muy 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 delgaditos güey muy sonaban casi igualitos las bases sí pero es un estilo que se hizo y funcionó bien cañón bien noventero sí funcionó bien bonito y pues sonaba chido güey o sea no sé si les daba huevilla como setear el bombo sacarle sonido o fue o fue un estilo que ellos desarrollaron pero que al final del día funcionó pues decían que era para para hacer esta es la marca Diza exacto todos sonan igual sí es lo que te digo o sea desarrollaron una marca y pues muy válido les jaló bien cañón porque era el poder buena visión de ellos el poder Salomón Norteños Clan Norteños Clan Espuela Espuela Dorada Palomo Cardenales Cardenales quien más te gusta sí no pues mucha y todos son muy la base yo me refiero más la base sí la base sonaba muy parecida muy similar también Inmigrantes del Norte Inmigrantes y más que se me escapan por ahí muchos más que estuvieron ahí que fueron proyectos muy buenos para competir contra un mercado que ya pintaba de esta forma y sí estaba exacto ellos siempre han sido punta de lanza o sea siempre han tenido buenos proyectos lo de liberación güey sí es un proyectazo que desarrollaron y que sigue funcionando y que va para largo ese proyecto va para largo Indepe Music ya tiene un sonido característico tú lo consideras sí fíjate que ya o sea mi hermano no sé ha desarrollado un sonido ahí muy de él y tiene pues clientes que pues regresan o sea por ahí terminando Relampaguitos me platicó Ángel que andan grabando con Indepe sí Relampaguitos grabó ahí ha grabado pues Israel Morales Israel ha grabado el Pega grabó ahí cuatro discos quién más ha grabado así que Morenito de Fuego pues varias razas que ha grabado y que le gusta el sonido de ahí de Indepe sí ok videos de productor con Yasmín los winones incluso de videos o sea de productor de videos productor de videos editor y todo el rollo o sea leí muy hacia el al al edición al switcheo y todo sí qué tanto aprendiste de video pues es que fíjate es lo que te digo que pues tuvimos que aprenderle compadre entonces era sí entonces te digo Julio el hermano de Sabo fue uno de los que me eh güey pues apréndele güey porque pues es necesario güey entonces me enseñó el programa eh cómo moverle cómo editar cómo cortar cómo pegar la pista para que sonara todo parejito y todo el rollo pues ahí le aprendí qué loco quién sabe cómo güey ahorita con la tecnología pues ya ya hay switches que te graban cámara por cámara y tú puedes editar bien bonito oírte sí no hay muchas cosas muy prácticas como antes que era más complicado no sí siempre ha sido complicado digo al final del día pues tú sabes que la iluminación es una cosa este el switcher es otra cosa la cámara el lente la cómo vas a enfocar todo ese rollo tengo las cámaras más baratas que te puedas imaginar no pero eso no tiene nada que ver güey acuérdate que siempre es artística tú puedes tener un fierro que que a lo mejor no digas tú no es de los más caros pero si lo sabes manejar chido hacer sonar bonito claro güey claro todo todo tiene es el mono claro sí definitivamente es el mono puedes tener una camarota pero falta que lo sepas mover exacto también aquí con Iván Tavares también grabaste sí también le hice un video a Iván Tavares también con Carlos Villegas de Negami ah también a Carlos a Carlos le hice un video y ahí le produje dos canciones también el Negami a Carlos de Negami buena relación el viejo aquí andaba hace poquito cuando vino el Nortex aquí andaba aquí andaba mi copa Carlos sí parece que sí lo vi ahí un pedacito la entrevista sí ahí andaba discos de homenaje con Laura Pocini también grabaste un disco de homenaje un disco homenaje que se hizo también un disco norteño que se hizo unas rolas creo que salieron dos como hoy pulido y no me acuerdo con quién ok qué opinas ahorita de la música que está de moda por ejemplo tenemos de un lado la cumbia que creo yo que ya todos la conocemos pero estos chavos la llevamos más lejos de forma internacional y también está la otra moda que es Peso Pluma Nathan Elcano y también por ahí uno que otro grupo como Bélico qué opinas de esa tendencia que está ahorita los tres que te acabo de mencionar el Bélico la cumbia del valle por así decirlo ya y el alterado Bélico no pues cállate está muy padre esto que le está sucediendo a la música regional mexicana sí porque si bien fuera de aquí del noreste o sea yo estoy hablando por ejemplo ahorita de frontera fuera del noreste pues más para allá no llega la música norteña así de repente llega y todo pero pues cada zona tiene como su estilo es decir en el sur del país pues se escuchan muchos grupos como Campeche como Carro Show más tropical Guadalajara pues es más de bandas es más así entonces creo que está muy padre digo lo que le pasó a las bandas también en ese boom que tuvieron que fue nacional y que fue en Estados Unidos y en Sudamérica y todo ese rollo pero la música norteña ya había tenido como ese boom con Intocable con Pesado con Ramón con ellos pero nunca había llegado a estos niveles o sea terror nacional que llegó frontera y peso pluma están en otro en otro nivel muy cabrón o sea me da un chorro de gusto porque te platicaba hace rato o sea la música grupera hubo un tiempo donde lo veían como muy digo el primer la música norteña la veían como de muy cantinera y luego después ya se empezaron a hacer como hubo apertura para hacer que el casino Nuevo León que la expo y todo se empezó a hacer más así luego llega la onda de grupera con Bronco con Pegaso con todo ese rollo y la gente siempre lo veía como en otro nivel económico y a mí eso muy popular muy popular a mí siempre me ha caído como gordilla la raza eso que que hace mucha discriminación porque música es música o sea tu posición económica no tiene nada que ver con la música o sea a no sé a ti a lo mejor a ti se te hace muy muy naco por así decirlo el rap pero para otra raza dice no güey para mí está con madre entonces no podemos etiquetar si esta música es para ricos pobres nacos no nacos o sea no güey o sea eso no tiene nada que ver la música es música y la música se comparte en todos los niveles o sea no tiene por qué haber una diferencia de hecho la música viene de lo más bajo de la esclavitud exacto viene de la pobreza más pobreza claro entonces esa raceta racita ahí que etiqueta y ese rollo siempre yo he sido como defensor de la música regional y todo entonces estos niveles que llegó peso pluma y frontera está con madre me da un chorro de gusto que por fin se voltea a ver este lado de la música regional mexicana y está en el mapa a nivel internacional un fuero grandote mi compadre Tadeo del grupo que se llama Cumbia Boruca ellos están en Lyon Francia y dice que fue peso pluma a tocar allá y dice la raza gritando somos gente del Chapo y los franceses no saben que pedo la cultura pero la cultura es como así como cuando nosotros escuchamos el rap del gabacho y la madre que anda nega si me entiendes ese pedo está con madre porque se quieren sentir como mexicanos siendo diferentes y lo que están haciendo lo están haciendo con madre o sea no sé si tú oyes el grupo de peso pluma cuando salieron con este en el show de si uno de Estados Unidos de Estados Unidos no me acuerdo como se llama y este suenan con madre entonces wey los vatos están haciendo lo correcto muy buena producción buenos músicos sonido diferente sonido diferente no se parece ninguno frontera pues wey las rolas que han escogido con este junto con Edgar Barrera y ese rollo wey cuando oí la rola la de con Bad Bunny dije no mames que rolota está con madre y oír la fusión de un reggaetonero con cumbia de nosotros por así llamarlo porque si tú te fijas la influencia de la cumbia de de secreto frontera caballo como se llama los dorados y ese compadre pues viene de lo mismo de Pegaso o sea viene de de las raíces de nosotros viene de acá la cumbia interpretado a su a su forma y es es de esta zona wey o sea del valle de Texas de de Reynosa de Laredo de Monterrey wey o sea esta zona donde esa música siempre nos ha gustado entonces que chingón que ahorita esos weyes estén representando la música de nosotros está con madre está bien loco y yo pienso que tal vez los de Monterrey nos dedicamos a a tocar covers bueno no covers sino a quedarnos en lo mismo en lo mismo pero faltó a lo mejor un poquito de digo pues también ellos tocaban covers los de Frontera tocaban covers pues es que Frontera creo que nada más tenía como un año de estar como cuadro yo subí la marcha ese grupo pero los de Monterrey sí nos faltó algo a lo mejor tal vez sea nos dedicamos a hacer fara faras en pandemia pues fíjate que yo creo que pues más que nada es dejar de creer wey ese es el ese es el ese es un punto que no está chido aquí la onda es creer en lo que estás haciendo en tu música y pues pelearlo wey o sea pelearlo digo buscarlos las las formas para para hacerlo wey hacerlo disciplinado también porque no nada más o sea no es nada más armar un cuadro y esperar a que pegue y luego no pego ah bueno ya va no 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 pues es que hay que terquearle o sea es meterte meterte a grabar ensayar a grabar y a hacer video y luego vuelves a ensayar vuelves a grabar y ese es un ejercicio que tienes que estar haciendo no para pegar wey ese es el no se mucha raza piensa que ay wey es que hago esto para para volverme tendencia a hacerme este como se llama trending topic wey o sea hay para que un chingo de likes wey los likes no te van a dar de comer wey o sea no es por ahí wey o sea no es o sea o quieres hacerte famoso hacerte viral por alguna pendejada que dijiste o quieres hacerte viral por tu música y defender tu música o sea hay muchas diferencias si me entienden así es o sea como la raza esa que sube videos ahí de pues no se wey imitando a alguien y quieren hacerse famoso de eso wey pero pues para que imitas wey mejor pues saca tu onda wey y dale por tu por tu lado o sea pélatela tantito wey o sea no es mal pedo wey no es nada contra la raza no es nada contra nadie wey pero no se si te ha tocado ver wey bastante hay muchos muchos que imitan bastantes y cada vez hay más hay más y más y está bien les cae trabajito o les da mucha chamba porque también lo que aquí le creen es que suena muy suena muy parecido ajá pero también no está de más buscar algo propio un estilo propio y digo como te decía la música es para compartir ahora si tú estás a gusto con tu con hacerle tributo a alguien está bien chido wey o sea no es no es mal rollo sabes que es que a mí me gusta tocar música de traileros toda la vida wey o música de invasores o música de Ramón de cadetes de intocable está con madre wey hazlo y hazlo chido y si eso lo disfrutas y eso es lo que te da a ti está con madre wey pero tampoco que se quejen de que es que nunca pegué exacto pues ahí es bronca de que tú ahí ya no no puede ser que pegues o sea o más bien estás robando algo que no es tuyo si se quejan es que nunca pegué compadre pues compadre pues viendo tu trayectoria musical pues nunca nunca propusiste nada nuevo si wey o sea es que y hay muchos grupos que tocan bien bonito wey que hacen un tributo yo tengo varios compas que han hecho pues no sé graban como Ramón o tocan como Ramón y dices tú a la bestia wey tocan con madre wey y bien chido pero ellos o sea si tú estás cómodo ahí es lo que te digo yo creo que debe de ser buscar en donde tú estás a gusto o sea tú mismo decir o sea a donde quiero llegar o sea quiero ser mariachi quiero ser eh tocar en un fara quiero tocar en un grupo quiero tocar en un bar para mucha raza el sueño es tocar en un bar y tener tu público cautivo ahí y está con madre no está mal wey así es o sea no está mal hay raza que le gusta tocar en estadios que su sueño siempre ha sido tocar en estadios wey pues wey pelea por eso y hay un chingo wey o sea hay un chingo de raza que se le da ese rollo ya a lo mejor no con tu proyecto pero tocar con artistas acompañar artistas eh internacionales y todo ese rollo o sea no sé chécate los músicos que trae y no sé pues sin bandera Gloria Trevi o sea wey si esa es tu tirada pues pelea por ese rollo hay que estudiar un buen buscar los canales nadie te va a descubrir eso si es un hecho o sea nadie te va a descubrir tienes que ya no es como antes ya no es como antes o sea aquí hay que buscar los canales y estar siempre con la mira a donde vas yo creo que eso es lo primordial yo pienso que estamos en un cambio generacional de la música donde ya no hay discos ya no hay managers como antes ya no hay compañías como cerca como podaca como que estén así como que en busca de talentos nuevos ahorita la gente no sabe no sabe cómo cómo entrarle a este mercado ni yo tampoco sé y cada vez cambia el formato o la forma de poder llegar a más gente estamos en una etapa donde no sabemos no tenemos todavía bien claro pero falta que se amolde para lo nuevo que viene si no la neta es una etapa bien difícil siempre han sido si antes eso era porque no podía salir en la tele porque no podía salir en el radio y ahora porque spotify está saturado de un chorro de música también entonces a ti te ponen esto es lo trending topic y pues vas y lo escuchas y te quedas con lo que te gustó si pero si tú no estás en eso pues ya nadie te dijo entonces y hay un lanzamiento cada no sé cada semana se suben no sé mil canciones pospando está bien competido está bien bien difícil encontrar un nicho de de música o de gustos o no sé siempre está difícil yo siempre digo que es lo mismo aquí la onda pues es hacer lo tuyo hacer lo tuyo si es la clave esa es la base de todo esto haz lo tuyo claro voy a poner un coaching de cómo emprender tu grupo musical ya sea o hacer un podcast no debes decir esta línea sube tiktoks diarios y crea música diferente y no sé qué si hay muchos o sea hay mucha raza que dice ese rollo güey no es que esto y esto pero eso no tiene nada que ver es fuerte también si es lo que te digo yo creo que es vibración güey o sea decir esta rola me mama bien cabrón y no me va a pesar tocarla en 30 años güey seguirla tocando o 40 años porque con esa ideología nosotros grabamos nuestras rolas si me entiendes así es o sea yo cada vez que toco se nos murió el amor para respirar miénteme hasta dónde llegarás todas las canciones de nosotros para mí siempre es un nuevo reto y es un gusto tocarlas o sea yo la estoy tocando y es como que güey con madre es tu música que es tuya exactamente güey o sea hay canciones que no no son no son muy conocidas de nosotros bastantes que no son muy conocidas pero que la raza que sigue nuestra música si las conoce y si nos pide esas canciones que se acerque raza de repente hay una canción que se llama sábado por la tarde y llega raza y eh compadre pueden tocar sábado por la tarde porque no sé güey pasó algo en mi vida esa canción habla de la pérdida de un hijo güey entonces me pasó algo similar güey entonces quiero que toquen esa rola güey en un concierto no me cagas con madre güey la tocas con o sea no por el hecho de la desgracia que haya pasado no yo me refiero al que comparte el mismo gusto que tú güey si me explico si o sea si yo llego con Lalo oiga Lalo cánteme flor de naranja de naranja güey no mamá si me entiendes si claro o sea como la canta el güey es muy diferente a como te la puede cantar cualquier persona no digo que esté bien o mal no pero escucharla de el güey y que te complazca con una rola así güey no tiene precio o a cielo no sé no tiene precio vaya sola o sea eso es eso es lo padre de la de la música güey de lo que tú grabas grabarlo y estar consciente que lo vas a tocar toda la vida güey pero si grabas algo por grabar lo de otra persona algo algo no sé güey chusco güey que lo grabas cuando tienes veinte güey y luego a los cincuenta güey saludos para el espagueti que grabó algo chusco nada güey con el norteño no pero mi compadre digo si la música que hace él también me ha tocado grabar con mi compadre el espaguetito entonces es diferente güey no sé si me explique güey pero hay cosas que si las haces forzadas ahorita güey y en un futuro tú o sea ve tu futuro güey o sea no veas aquí a corto plazo claro o sea siempre hay que ver como a futuro güey que quiero seguir cantando toda mi vida güey como humildes güey o sea el señor tú lo ves güey a José Luis Ayala lo ves y lo ves cantar güey sus rolas siempre con la misma eh mismas ganas emociones con la misma emoción si es lo que yo tampoco me explico o sea como como lo hacen pues son son algo que hicieron ellos con mucho amor con mucho cariño y nunca se cansarán de cantarlas exacto no te cansas porque la canción si o sea si la grabaste te gustó mucho güey o sea si me entiendes este y así te puedo dar un chorro de ejemplos oye Benjamín Junior tú tú compones no fíjate que no nunca se me dio la composición cantas en el baño en el baño tampoco nada compadre fíjate que no a ver la cala y si fuera yo no fíjate que no compadre no nunca se me dio la ni coros ni coros ni nada no pura batería y me clavé en ese rollo y dije vámonos por aquí y disfruto mucho acompañar a los músicos ok tu batería que modelo es que usas pues he usado de todas las marcas ahorita tengo una perlita una perlita master custom tengo una de 22 y tengo una 24 una de maple nunca te has arrepentido de ser baterista porque es una chinga bueno ya tienes staff pero en su momento cuando iniciabas en la batería no fíjate que no de hecho todavía este con mis compañeros del staff y todo siempre llego y siempre es un gusto armar la batería o sea o sea no no tiene nada que ver no 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 me gusta un chorro o sea disfruto cada abrir las patas del atril y ponerlos en cerro acomodar la tarola siempre mis platillos todo siempre los disfruto igual que siempre que chulado porque yo 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 colegas bateristas que ahí están cargando las las cosas y nadie le ayuda y los músicos bien mamones pues porque te ser baterista compadre pues quien te manda ser baterista no hace poco no ahorita ya que estoy más viejo compadre si hace poco despuesito de la pandemia hay un grupo que se llama Kambala de mi compadre ah si Clemente Kambala y me dijo oye compadre es que este ahorita no tengo baterista me tiras parillo y la madre no si no no le tiré paro y al principio pues dije no voy a echar pues el pedal y la base de tarola y la base de platillo y luego chinga wey si no hay banquito pues dejan echar el banquito eh wey si no hay base de contras está medio madera pues eh wey ya traía la cajuela bien llena llegué al bar wey para bajar todo no es una chinga no me acordaba wey la chinga que era cuando estaba morro pues valía cargada todo pero ya esta última vez wey a la madre wey y luego venía bien bofo de la pinche pandemia wey que los córrele y súbele y que bájate y luego que en dos pisos y el segundo piso y la madre no no es una chinga que frega para los bateristas pero un goce que me aventé con mis compadres bien a gusto bien a gustito oye te pegó la pandemia te pegó si compadre claro wey si te dio fuerte si nos pegó ahí pues con el trabajo más que nada bueno o sea la ventaja es de que te digo como mi hermano tiene el estudio pues estuvimos grabando el disco volumen 2 terminándolo entonces pues estuvo en la cuestión como el plan pues si como trabajo pues si nos llevó la madre porque pues no había nada para donde hacerse pero en producción seguimos haciendo cosas y vale la pena como quiera porque volumen 2 fue el que ganó el Grammy el que ganó el Grammy bien pulido en pandemia bien sacadito el sonido todo el tiempo del mundo disponible si eso fue lo chido eso fue lo bonito pero si no si nos dio una chinga como a todo claro todo cabrón algo bien inesperado tú radicas aquí en Monterrey compadre en Apodaca Apodaca eres apodaqueño apodaquense y este la ciudad del futuro es la única que tenemos aeropuerto haganlo como quieran si es cierto buen punto no si si es cierto el aeropuerto de Apodaca si ahorita estoy en Apodaca no está con madre en agosto Miguel Alemán y vámonos Concordia con madre el único problema es el tráfico el tráfico el tráfico el se hace en un segundo piso en Apodaca el Miguel Alemán el Miguel Alemán haz de cuenta y siempre huele ahí en Miguel Alemán rumbo por la Pemex por la Pemex siempre huele bien rico huele bien gacho huele a galletas y luego huele a drenar se combinan las dos cosas se engache bueno pues me dio mucho gusto saludarte muchas gracias estuvo muy padre la entrevista duró tres horas a la madre si duró hasta un buen si se fue tres horas el que ha rompido récords hasta ahorita Adrián González con tres horas con cincuenta minutos no tiene mucha tela donde cortar mi compadre y este y pues compadre ha sido contigo por tu tiempo y se armó bien la entrevista me gustó mucho muchas gracias y gracias por la invitación y ahí un saludo a toda la raza que ve tu programa este pues nada que chido que me invitaste es muy raro que inviten a a al baterista porque siempre estamos atrás y nadie nos conoce y este y pues nada ahora voy a tratar de ponerme enfrente a ver si me conoce mal la raza como Mario Padilla que se ponía enfrente yo me acuerdo que se ponía enfrente era de ladito se ponía de ladito en la tarima para ver si cierto fíjate que muchos se enfoquen en los frontman y es válido claro son los caritas y ahí es carita del grupo son los caritas no pues es que son los que llegan es el contacto más directo con la gente yo creo la la cantada es el el pues el contacto así directote con 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 el público por eso obviamente tienen más este más proyección si pero también los músicos aquí estamos aquí estamos echándole y somos los que hacemos fuerte a la banda así es como una buena base tú eres más base me imagino si yo el grupo así tal cual como lo pensamos y lo desarrollamos tenía que ser más base por la cuestión de la instrumentación es decir si hacíamos arreglos más percusivos pues iba a dañar la armonía de los otros instrumentos entonces tuvimos que encontrar una media un equilibrio un equilibrio donde ocupiera todo y que estuene agradable ok más que nada y tú también metes ahí de repente algo melódico en la batería este si hay una hay dos tres rolitas que nos hemos aventado así del plan ok si dame un top ya para finalizar dame un top 5 de bateristas de cualquier género musical que tú te miras cualquier género musical el de maná y el te voy a dar mis favoritos ok mejor obviamente empezando por el suelas juan h barron jose luis ayala el güero ayala el güero nick mason de pink cloy nick mason ringo star que requiertas político nick mason y ringo star oye muchos muchos no no lo valoran pero tienen un toque va tiene un sello y marco vinicio del de pegazo el de pegazo oye bien yo creo que esos son mis top 5 bien mezclado a pink floyd peatless pegazo oye pues pegazo que tanta idea se puede ver de un pink floyd casi el pegazo casi nada no si pero esos son mis bateristas yo creo que mis favoritos y los que puedo escuchar por mucho tiempo muchas horas pues son unos grandes maestros de la música si no benjamín gracias por haber venido a la balabata muchas gracias que amable aquí andamos ahí lo que se fresca ahí quedó compañero muchas gracias saludos amigos ahí está